Un vagón del metro y no puedo salir pa' aquí. ¿Ya llegamos? ¡Ya llegamos! Ya llegamos, muchachos. Es que frena muy fuerte. ¡Ahí está Talía! Talía, ¿eh? Talía. Es que no veo por los vídeos que están medio asustos. ¡Órale, mi amor! Oigan, ¿se han fijado que en todos lados podemos aprender algo, muchachos? ¡Sí! Hasta aquí en el metro seguro han visto el letrero en las puertas que dice Antes de entrar, permita salir. ¿Cómo dice? ¡Antes de entrar, permita salir! Y si lo analicen bien, así es todo en la vida, ¿eh? Todo lo nuevo, ya sean amores, experiencias y hasta cosas. Necesitan un espacio, pero si ya todo está ocupado, no hay manera. Así que, bueno, el pasado es historia. Hay que cargarnos de lo bueno. Hay que seguir la filosofía del metro. Antes de entrar, permita salir. ¡Empezamos, muchachos! ¡Yo me voy! ¡Vamos! ¡Ay, nosotros entramos o salimos! Y en el elevador también, por favor, aplíquenla. Sí, luego la gente se le olvida y se quieren meter primero, ¿no? Hay que ceder el espacio. Pero bueno, entrando en espectáculos, Cristian Castro reaparece. ¿Qué dijo de su papá, el loco Valdés? Tenemos las declaraciones. Además, Charisid confirma que dio positivo a COVID-19. Tenemos sus declaraciones más adelante. Ay, no, esto sigue y sigue. Cristian Castro se reencontró virtualmente con la prensa en México porque está anunciando que va a ser un show. Y aunque las preguntas estuvieron filtraditas, no pudo evitar hablar de su papi, Manuel El Loco Valdés, y los recuerdos que tiene a su lado. El cantante Cristian Castro reapareció tras la muerte de su papá, Manuel El Loco Valdés, el pasado 28 de agosto. Y en una conferencia de prensa virtual, confesó que para él no fue fácil enterarse de quién era su padre los primeros años de su vida. Tengo mucho honor en ser su hijo. De chico, lamentablemente, pues, uno a veces de adolescente y de niño, pues, te da miedo, no alcanzas a ver, pues, el agradecimiento que debes de tener. Luego, cuando fui más joven, pues, también le tenía cierto miedo, la verdad, tuve miedo. De, pues, de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo. Reveló que su papá siempre quiso estar presente, pero él se refugió en los brazos de su mamá, Verónica Castro, y su abuela, Socorro, que en paz descanse. Sé que me buscó de chico, sé que me buscó también de joven. Yo tuve miedo. Sé que tenía ganas de ser mi papá. Muy refugiado en mi mamá. Este, y en mi mamá Socorro, en mi mamá Vero, pues, así que he sido un poquito refugiado en ellas. Estoy agradecidísimo. Si no fuera porque es el loco Valdés, yo no estaría acá. Confesó que al paso de los años logró mantener una excelente relación con él y hacerse presente. Pero hoy le duele su partida. Hicimos una amistad, hicimos una relación bonita. De papá e hijo que eran amigos. Y yo, yo quise estar cerca lo más posible de él. Fui lo más cariñoso que pude. Me siento contento. Hablé por teléfono todas las veces que pude. Y lo llevé a todos los lugares que pude. Realmente me duele bastante su partida. Aseguró que le hubiera gustado gozar de la misma libertad y el sentido del humor que tenía Don Manuel. Llegó la decadencia, quizá, como en todos los actores, en todas las personas, como todo en esta vida. Y bueno, pues, recordar los mejores momentos del loco. Me encantaría haber sido mucho más como él. Le envidio muchísimas actitudes de libertad, de desenfado, de estar relax. Soy Omar Argueta. Disfruta la vida cuando sale el sol. Ay, pues, va a tener un concierto virtual y de esta manera lo vi ya más tranquilo. Sin embargo, con ciertas reflexiones que, pues, yo creo que él sí ha vivido una vida complicada. Porque tiene muchas cosas en su cabeza que no ha resuelto y en su corazón. Y eso yo veo que lo ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria. Como dijo, no sé si mi papá me quería, no me quería tener, no quería porque no estuvo en los primeros años. Que, de todos modos, yo creo que son preguntas válidas cuando tu papá no se hizo cargo de ti. Ahora, estas preguntas a mí me dejan ver que tal vez Verónica nunca se involucró, no le habló mal, pero nunca le habló de él. Entonces, era como muy lógico. Si no está tu padre al lado, sabes que tiene otra familia porque él continuó casado en ese momento. Entonces, claro que te haces esas preguntas de me habrá querido o no, pero también eso te deja ver el gran amor que le tenía a su abuela. Y por lo cual está devastado porque se hizo cargo de él también. Sí, porque al loco que lo conoció cuando él ya tenía... Adolescente. Ajá, casi 18 años, ¿no? Ya bastante más grande. Entonces, pues sí, las ausencias también marcan. 100%. 100%. Entonces, bueno, Cristian, pero qué bueno que vas a tener tu concierto virtual. A todos les está yendo muy bien, se conecta gente de todas partes del mundo. En los últimos conciertos, por lo menos, por lo menos, por ejemplo, el de Enrique Guzmán, hubo alrededor de 13 mil personas conectadas. Entonces, no es mal número. Que es lo que platicábamos, que son más. O sea, porque estás viendo 13 mil dispositivos conectados, pero son familias de cuatro, de tres, de dos. Exacto. O sea, son muchas más las personas. Y Cristian, la realidad es que es una gran voz. Es una de las mejores voces. Es un gran cantante. Vamos a ver, Cristian. Seguro. Y bueno, les platico que fue el último adiós. Cuando Zeus fue despedida por su inseparable amigo, Alfredo Cordero, y algunos amigos que acudieron a su funeral, Lin May, no dudó en acompañar a su amiga y así la recordó. En una funeraria de la Ciudad de México, los amigos más cercanos a Wanda Zeus la despidieron con gran amor y cariño. Su cómplice y confidente, Alfredo Cordero, busca la opción de que esos restos descansen junto a su madre. Queremos que estén juntas. No sé si se vayan a juntar de esa manera o simplemente presenciar cada uno en su cajita. Pero las cenizas de la mamá de Wanda están en Acapulco. Están con su amiga, Yara Vasco. Y en cuanto las tengamos por aquí, pues haremos lo posible para que Wanda se reúna con su mamá. Sin embargo, existe otra posibilidad de que las cenizas de Wanda Zeus permanezcan en la casa del actor. La anda y la casa del actor nos están dando, que los restos de Wanda puedan estar en un panteón donde hay urnas para actores. Entonces sería muy bonito que ella pueda contar con un lugar de descanso donde la gente pueda verla, donde le puedan llevar una flor, donde existe este espacio físico para visitar a Wanda. La familia de Wanda Zeus en Paraguay nunca se comunicó y desconocen su paradero. Es algo muy difícil porque no hubo contacto ya. Recordemos que Wanda estuvo casi un año en la casa del actor, la cual es una institución que le abrió las puertas y la cual es un lugar público. Técnicamente cualquier persona que quisiera ver a Wanda podía acercarse a la casa del actor y hablar con la directora, hablar con ellos para pedir una visita. Lin Mei también acudió a la misa de cuerpo presente y comentó que nunca hubo rencores ni resentimientos contra Wanda Zeus. Cuidarnos nosotros, estoy aquí con mucho cariño, rogando a Dios que la lleve, que la ponga a un lado, que esté con él. Y pues nos duele a todos los mexicanos porque ella era muy conocida, era muy simpática, era muy, pues, todo el mundo la queríamos, la queríamos mucho. Descanse en paz. Wanda Zeus, seguimos en Sale el Sol. Y que queremos aprovechar también para enviar nuestro más sentido pésame a Carlos Espejel, justamente en esa misma funeraria estaban velando a su mamá, la señora Yolanda Leguizamo. Nuestro más sentido pésame, una pérdida muy dolorosa por complicaciones. Llevaba tiempo batallando, ¿verdad?, también con su salud, la señora. De hecho, ya sabes que Carlos se había ido a vivir a Mérida, pero como también no la está pasando bien porque tronó su teatro y donde había metido toda su inversión, se regresó a México y pudo estar con ella. Por fortuna. Un abrazo muy, muy cariñoso. Y al ver a Lin May, que en estos momentos, pues, uno trata de no salir, de quedarse en casa, también te habla del gran cariño que le tenía a Wanda Zeus porque dijo, yo tengo que irme a despedir de ella, ¿no? Sí, ayer que dijiste me puse a ver bellas de noche. Sí. Ay, qué divertidas. Son divertidas, es buenísimo. Es que eran muy divertidas y Olga Briskin se embarraba chocolate o no sé qué cosa y cómo Lin May hacía sus ejercicios y Wanda, que siempre fue muy simpática. Sí, y la memoria. Me reí mucho con el Bellas de Noche. Se acuerda de todo y los bailes que aún puede hacer Lin May. No, bueno, split. La elasticidad que tiene, sí, aquí de hecho lo hizo una vez con todo y peluca, ¿no? Pero hizo, no, pero sí, ni calienta y te puede hacer el split. Sí, impresionante. No, que uno se anda desarmando. Sí, yo, bueno, yo ni a la mitad llego, ya no digamos. Pues descanse en paz, Wanda Zeus, nos estamos acordando de los buenos momentos. Oigan, y también... Yo creo que así hay que recordar a la gente. Yo también creo, aunque hay gente que no. Oigan, cambiando de tema, qué rica es una charla entre amigos, porque fíjense, esto es lo que sucedió entre Silvia Pasquel, Pepillo Origel, en una transmisión en vivo, y nos enteramos cuál será el destino del famoso cuadro de Doña Silvia Pinal, pintado por Diego Rivera. Y de algunas anécdotas. Silvia Pasquel realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que conversó con Juan José Origel, y ambos hablaron durante más de dos horas de diversos temas, entre ellos de la amistad que han forjado a través de los años, y de Silvia Pinal, de quien su hija aseguró que el famoso cuadro que Diego Rivera le pintó ya tiene un destino marcado. Me considero que soy amigo de ustedes, de todos ustedes. No, tú eres más que eso. Sí. Y tenemos un pleito ahí eterno por la herencia, no te hagas. Es que te quieres apreciar. Ay, es que también ustedes se quieren quedar con todo, no. Un cuadro lo quiero yo, pero no se puede, porque el cuadro de Diego Rivera va a pasar a ser patrimonio nacional, ¿no? Sí, va a quedar como en un fideicomiso para que sea patrimonio de México, porque al final del día, pues Diego, tanto Diego Rivera como mi mamá, pues son de México. Y qué mejor que queden en las manos de un fideicomiso. El cuadro va a poder viajar por muchas partes del mundo, como ya lo ha hecho, podrá estar en exhibición. En anécdotas divertidas que salieron a la luz, Silvia Pasquel relató al periodista la ocasión en la que una Navidad, ella y Alejandra Guzmán le robaron una botella de champaña a Silvia Pinal. Una de esas grandototas, una Navidad, la Guzmán y yo, nos la robamos, porque tenía a mi mamá en una cubeta todas las botellas de champán, y la Guzmán y yo nos robamos esa grandotota y nos la tomamos, ahí nos fuimos, había un cuarto de juegos arriba en mi casa, y ahí nos fuimos, pues los que estábamos los chamacos, bueno, yo no era tal chamaca, pero pues yo me consideraba, ¿no? Y entre todos nos echamos la botella de champán, y al día siguiente mi mamá buscando su botella de champán y todos haciéndonos los locos. Por su parte, Juan José Origen narró la vez en la que solicitó una entrevista a la actriz española Sara Montiel y a Silvia Pinal. Aunque ambas eran famosas, no se conocían ni eran amigas. La Montiel estaba muy emocionada. Llevó a tu mamá a su recámara a que viera los vestidos mexicanos que tenía todos esos bordados de Oaxaca y de todo eso. Entonces le dice a tu mamá, ¿cuál me pongo para la entrevista? Y tu mamá le dice, pues mira, ponte, entonces se puso uno todo bordado de aquí. Llegué con mi botella de champán ya bien fría para que le dije, no la vayas a guardar. Y entonces le dije, a ver Sarita, pues hay que tomar, ¿y qué crees que hizo? Dijo, y saca de ahí dos copas con unos escudos y unos de estaño, que era la con la que se casó con Pepe Toz, ella. Y dice, desde entonces no la uso. Y ahí las dos brindaron con esas copas de estaño. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Mira, qué buenas anécdotas, ¿no? Y es que Pepillo ha vivido muchísimas cosas con doña Silvia Pinal. Sí, le dice que es su novia, han viajado juntos. Hasta sus besos en la boca se dan, claro. Entonces, bueno, pues qué mejor que compartir todas estas historias con el público. Y doña Silvia Pinal, que bueno, pues siempre tiene una larga trayectoria, todas las películas que ha hecho con Luis Buñuel, esa reunión con Sarita Montiel, imagínense todo lo que no platicaron. Y lo divertida que es. O sea, a veces doña Silvia Pinal creo que tiene más energía que uno. Porque la vez que va al teatro, va a la cena, va... O sea, es impresionante la energía que tiene. Y cuiden bien ese cuadro, porque lo que ha de vale. Pues que se va a ir a un fidel comiso para que pueda viajar por diferentes museos. Hay que cuidarlo, porque el valor de ese cuadro, además sentimental para la familia, pero monetario. Pues sí, más o menos 7 millones, porque ves que evaluaron el de Diego Rivera, también pintado, pero de María Félix, y dijo que alrededor de unos 7 millones de dólares. O sea, son cuadros muy caros. Muy, o sea que hay que cuidarlos. Oigan, como les comentábamos al principio del programa, Shari Seed confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Esto luego de que hace poco estuvieran enfermos su hija Cris y Brandon Peniche, su yerno. Ella comparte cómo se siente. Shari Seed se confesó con sus fans durante una transmisión en vivo en la que confirmó que su prueba de COVID-19 salió positiva, pese a que hace unas horas había expresado lo contrario. Ayer yo le subí un mensaje diciéndoles que había dado negativo. ¿Por qué lo hice? No sé. Les prometí que les iba a dar los resultados de mi prueba, ¿por qué dije negativo? No lo sé. No me caí el 20, no lo quería asimilar. Si se dieron cuenta, la historia la borré inmediatamente. ¿A qué voy con esto? ¿Soy positiva a COVID? ¡Ay, se siente horrible! Bendito sea Dios, me siento muy bien. Ya estoy medicada. No voy a decir que medicina, porque cada caso es diferente. Mi COVID es muy leve. Bendito sea Dios. Afortunadamente, la actriz no ha presentado complicaciones ni molestias y desea que su ánimo mejore para celebrar en aislamiento su cumpleaños, que será el próximo sábado. El día de mi cumpleaños ya me tengo mis sorpresas, porque me voy a hacer mi cumpleaños. No puedo tomar, que ya saben que me encanta el vino. No puedo tomar porque estoy tomando antibiótico, obviamente, ¿verdad? Pero pues, van a ver yo solita. Por otro lado, estuvo al borde de las lágrimas a recordar que septiembre es especial en su vida, no solo por su resultado de COVID, sino por momentos difíciles que ha pasado en este mes. Por ejemplo, un aniversario más del asesinato de su pareja, Isaías Gómez. 6 de septiembre sería mi aniversario de casada, hace 40.000 años. 19 de septiembre, cumpleaños de mi mamá. Les digo. 18 de septiembre, aniversario de mis papás, si estuvieran juntos. 30 de septiembre, la muerte de Isaías. Entonces. Me es complicado. Y aguanten. Aguanten. No voy a llorar. No voy a llorar porque no quiero. La verdad, no, no quiero llorar. Es un mes muy complicado y ahora con COVID, bueno. Venga, septiembre te amo. Viva septiembre. Finalmente, la intérprete pidió a las personas que dejen de pensar que el virus no existe. Que unos dicen que no existe. ¿Cómo no va a existir? De mi gente cercana, son 60 personas a las que le ha dado COVID. Aquí estoy. Hoy me tengo que aislar hasta el 17 de septiembre. No puedo ver a mis niñas. ¿Qué les digo? Me tocaba. No soy un robot, como se los dije a Chris, a Bran, que decían, ¿cómo y por qué? Porque no soy un robot. Porque si ya les dio a todos, ¿por qué a mí no me iba a dar? ¿Por qué hago ejercicio? ¿Por qué como bien? ¿Por qué como sano? ¿Por qué qué? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. No, pues complicado, ¿no? No, complicado porque esto se sigue extendiendo y pues no hay que bajar la guardia y que no se nos olvide. Es que también ese es un tema. Charis, ojalá te recupere, sabes que te queremos muchísimo, pero también es este tema que uno tiene que hacerse responsable. Están en viajes, van aquí a cenas, yo no, yo soy de la idea que si podamos nos quedemos en casa lo más posible. O sea, nosotros venimos a trabajar y vamos y nos encerramos. Entonces, sé que hay una economía que se tiene que reactivar, pero también tomarlo con calma. O sea, porque Charis reconoce que había ido un viaje a Puerto Vallarta, que al parecer fue ahí en donde contrajo el virus, que todo estaba muy cuidado, que todo es con tapabocas, pero no estás exento, o sea, te pones en riesgo. Sí, claro, entre más salgas, pues hay más posibilidades y entre más convivas con personas. Y por otro lado, también te dicen que salgas y consumas y gastes. Entonces, por eso estamos también muy hechos bolas, pero qué bueno que tus síntomas sean leves, Charis. Qué bueno que, pues, esperemos no se complique y te quedes tan bonita como te ves en ese live. Y ánimo en septiembre, que tienes muchas cosas por qué ser feliz. Ahí viene tu príncipe, tienes a tu nieta, a tu hija. Y queremos también mandarle un abrazo a Diana Reyes, quien lamentablemente perdió a su papá víctima de COVID-19. Y también Pepe Díaz, que acaba de confirmar que dio positivo a la prueba. Entonces, ya lo dijiste, no bajemos la guardia, hay que seguirnos cuidando. Ahorita volvemos. Ustedes, nosotros los amamos. Ya lo vieron, primero que nada, Odín, bienvenido a Sale el Sol. ¡Qué emoción! Y estás aquí, Odín, porque esta mañana la intención es, antes de entrar, permítese al lead. ¿Pero qué? ¿Para qué tenemos que permitir salir? Para descubrir las maravillas de la vida. Y justo tiene todo que ver con, además, el show virtual que vienes a presentarnos, Odín, 22-22 de virtual. 22-22, sí, es una lectura. Es 22-22 desde el confinamiento. Es una lectura dramatizada, es teatro en atril. La verdad es que ya lo hice una vez, gustó muchísimo. Estamos repitiéndolo porque a la gente le gustó mucho. Y 22-22, a pesar de que habla del suicidio, porque es una mujer que se suicida, celebra la vida. Es un careo con la vida, es un careo con... Y además, todos ahorita, todo el mundo tenemos... Yo no sé ustedes, pero yo tengo ganas de que me despierten en febrero del próximo año. Que me duerman y despierten y me digan, ¿qué pasó? Porque está cañón. Está fuerte. Pero bueno, hablemos tantito de las maravillas de la vida. Para ti, Odín, ¿cuáles son las maravillas de la vida cuando te despiertas? No hasta febrero, sino hoy por hoy. La verdad es que para mí, para mí, para mí, tú me conoces las maravillas. La primera es que estoy aquí y estoy vivo y tengo la oportunidad. Podría no tener la oportunidad, pero la tengo. No sé por qué estoy, pero estoy. Podría no existir, pero existo. Y estoy aquí, con pandemia, sin pandemia, con dinero, sin dinero, con un saludo, sin salud. Estoy aquí a luchar por la vida, es la maravilla de la vida. Estar vivo, sobrevivir una tras otra. Porque no nada más la pandemia. Sobrevivimos montones de cosas en la vida, el desempleo o algún familiar que se muere. Vamos, vamos, la vida la vas sorteando. Y el chiste es vivirla a toda intensidad, porque de todas maneras nos vamos a morir eventualmente. Me encanta que lo pongas así, porque es una oportunidad que tenemos todos los días al despertar. Y yo hace poquito me preguntaba, ¿cuánto tiempo me queda para ser feliz? ¿Y cuánto tiempo vamos a desperdiciar sufriendo? ¿Qué si la pandemia? ¿Qué si esto? ¿Cómo ves tú este tema del tiempo en relación a las maravillas de la vida? A mí me parece que sí, evidentemente, no sabemos cuánto tiempo tenemos, nadie tiene un contrato de... A mí me dijeron que iba a ir hasta los 75, pero también creo que una cosa es importante, hay que disfrutar la vida. Pero disfrutar la vida no nada más es ser feliz, 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 feliz compulsivamente. Uno no es feliz por convulsión espontánea, uno es feliz porque toma buenas decisiones, porque le entras a lo que le tienes que entrar, al dolor, al llanto, a la angustia, al sufrimiento. Le entras a todo como le tienes que entrar. Esa es para mí la clave de la felicidad. Cuando hay que llorar, lloro, cuando hay que levantarse, me levanto, cuando hay que luchar, lucho, cuando hay que encerrarme en la cuarentena, me encierro, o sea, vas disfrutando la vida con todo lo que tiene, la vida tiene todo y también sufrir tiene su... Es parte de... Pues claro, es parte de aprender, uno se templa en el sufrimiento, no te templas rascándote la panza en tu casa viendo la tele, te templas saliendo a luchar, a ganarte la vida. Y también a veces se vale, ¿no? O sea, también hay un día para rascarse la panza. Por supuesto. ¿Cómo clasificas a una persona feliz? O sea, no de esta felicidad de la que estás hablando, de que vas por la vida nada más con este pensamiento mágico que hemos hablado varias veces, sino cuando tú percibes a una persona feliz, ¿qué características encuentras en esa persona? Para mí, una de las características principales que encuentro es el sentido del humor. El sentido del humor es esencial para poder ser feliz. Sentido del humor, ahorita estamos viviendo en un lugar donde todo el mundo se siente ofendido, no te rías de esto, no te rías de aquello, no te rías de... El sentido del humor es básico para sobrevivir. O sea, yo soy el que hace chistes en los velorios. Porque así soy. Pero el sentido del humor es una. Dos, el que la persona que sabe qué actitud tener ante las cosas. En esta vida no hay personas claves, no hay momentos claves, no hay matrimonios claves, hay actitudes claves. La actitud que tengas ante lo que se te presenta determina tu felicidad. Ahora toca llorar o ahora toca lamarme las heridas porque ni modo de la vida me golpeo y esto toca. Y mientras tengas la actitud correcta a lo que representan las cosas, eso determina tu felicidad enormemente. Pero ¿cómo, Odín? O sea, y justo me encanta porque en 2222 hablas de esto, hablas de un suicidio, pero lo ves como una oportunidad de ver, de hacer conciencia. ¿Cómo tenemos esa clave? En primer lugar, para mí, es ver lo que sientes. Lo que sientes, los sentimientos son como los foquitos del coche. Se te está acabando la gasolina, está fallando el motor, lo que nos dice el pensamiento estúpido, absurdo, no voy a decir la palabra, es pendejo, está prendido el motor, el botoncito de la gasolina, qué angustia, no lo sientas, cancelado, cancelado, tápalo, y sigues caminando y te vas a quedar sin gasolina. No, 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 hazte caso. Acepta que esa es parte de la felicidad, acepta que se va a agarrar la gasolina, siento mal, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lleno el tanque? Sí, pero soluciona. Hazte cargo. Exacto. Entonces, la clave es esa, ¿cómo así? Sabiendo tus emociones, escuchando lo que te van diciendo, la gasolina, se prendió, ¿por qué me siento angustiado? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy preocupado? Y ya de ahí, de ahí caminas y tienes la actitud correcta. Oye, Odín, nosotros hemos tenido la suerte de ver 22-22, que es una obra espectacular, con una profundidad importante. ¿Por qué la gente que no la ha visto la debe de ver? La tiene que ver, uno, porque es un careo con la vida, y más en este momento. Hay unos textos tremendos en 22-22, que cuando lo íbamos leyendo, decíamos, esto ahorita, en pandemia y post-pandemia, y cuando estamos viendo la normalidad, como anillo al dedo. Si hay angustia, si hay miedo, si hay incertidumbre, 22-22 es la clave para... O sea, ¿no sabes todos los mensajes que recibimos después de la primera lectura del confinamiento? La gente se ha vuelto loca. Afortunadamente nos han visto en todas partes del mundo, porque está en Itiquet abierto para todo el mundo. Y esta es una cosa que es muy importante. Es el 12 de septiembre, a las 8.30 de la noche, y va a estar abierta 24 horas. O sea, la vas a ver una sola vez cuando compres un boleto, pero la puedes ver a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la hora de la mañana, al siguiente día de la mañana. Está abierta para todo el mundo, y va a estar 24 horas. Solo una vez la puedes ver, porque tenemos que comer de esto también. La gente dice, ¿por qué la puedo ver cuantas veces yo quiera? Y la das gratis, porque comemos. Y lo tengo que decir, de verdad, es una oportunidad única. O sea, de pronto no llegarás tú a Nueva Zelanda, o sea, de pronto estás ahorita en todos lados a través de esta oportunidad, 22-22, el 12 de septiembre. 12 de septiembre por Etiquet, etiquet.mx, te metes, compras tu boleto. Qué maravilla. Es lectura y preguntas y respuestas. La verdad es que está bien padre, la van a disfrutar muchísimo, se los aseguro. Aprovechenlo, la verdad. Gracias, Odín. A ustedes. Regresa siempre. Que el gusto estar con ustedes siempre. Bienvenidos a la consulta con Yuli. Blanca Gómez me pregunta que a qué edad debe ir por primera vez al ginecólogo. Yo te recomendaría por lo menos entre los 9 y los 10 años, ya que a esa edad vas a iniciar con tu menarca, que es la primera menstruación. Y a esa edad tenemos muchísimas dudas. Así que es una muy buena oportunidad para platicar de todas tus dudas. Rosario Trueba me dice, es normal que mi zona íntima tiene un color muy oscuro. Rosario, depende de la edad, sí, los labios y los genitales se pueden oscurecer. Esto es porque el estrógeno empieza a bajar. Hay muchas formas en que nosotros podemos hacer que toda tu apariencia íntima se vea rejuvenecida. Cristina Viruez me dice que después de tener relaciones siente un poco de ardor. ¿Es grave? Pues no es normal tener ardor. Esto se conoce como dispareunia, que es el dolor a la hora de tener relaciones o después. Y generalmente denota una infección vaginal por una bacteria. Hay que acudir con tu ginecólogo para que te dé un antibiótico. Marta Naya me dice, ¿el uso de tampones provoca infecciones? Por supuesto que no. Sin embargo, si los dejas por periodos prolongados, sí la sangre sirve como medio de cultivo. Lo que hay que hacer es cambiarlos cada cuatro horas y nunca dormir con ellos. Ernestina Ábalos me pregunta, ¿el ovario poliquístico tiene cura? Por supuesto que tiene cura. Lo más importante es que entiendas que es un síndrome, no es solamente una cosa. Tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio para bajar los niveles de insulina y mantener la concentración de azúcar en tu cuerpo. Así que ya sabes, si necesitas apoyo, ve con tu ginecólogo. Gracias, nos vemos en más aquí en La Consulta con Yuli. No, hombre, esta es una delicia, de verdad. Te volaste la barda, doctora Planta. Gracias por las trufas. No, no, Charly, no son trufas. Calma. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es entonces? Son bombas de semillas. ¿Bombas de semillas? Sí. No se les antojan unas trufas o unas bombitas de semillas, muchachos. Oye, a ver, cuéntame un poquito entonces de esto. ¿Para qué son? ¿O qué son, más bien? Mira, de hecho, son una técnica muy antigua para hacer una siembra y una reforestación de lugares que ya no tienen muchas plantas en esa área, ¿no? Ok, pero a ver, explícame cómo se hacen o qué son exactamente. Mira, de hecho, esta técnica se llama Nendo Dango. ¿Nendo Dango? Ajá, es de un japonés. Ok. Entonces, lo inventó un biólogo japonés y justamente se trata de preservar las semillas en unas bolitas de arcilla con tierra. Ok. que a veces le ponen un poquito de fertilizantes para que no haya un ataque de plagas, pero ya teniendo las bolitas, tú puedes ir y aventarlas en los lugares en donde tú quieres que estas plantas vayan a crecer. Oye, se oye padrísimo. Dime, ¿qué tipo de semillas se ponen? ¿Qué plantas son? Puedes poner prácticamente cualquier semilla, pero yo les recomiendo siempre que piensen mucho en las plantas nativas o endémicas de su localidad. Oye, ¿y de qué están hechas? ¿Es tierra normal? ¿Es barro? ¿Es arcilla? ¿Qué es? Mira, hay muchas maneras. De hecho, sí, para eso trajimos los materiales para que tú puedas hacer una. A ver. Entonces, vamos a poner un poquito de tierra. Esta tierra tiene fertilizantes. Ok. Es una tierra rica en nutrientes. Es una tierra tratada, no es tierra así como que la agarras del camellón. No, porque a veces le faltan un poquito de nutrientes. Entonces, si tenemos cierrita en casa, ponemos humus y agregamos un poquito de agua. Ok. Vamos a recordar cuando éramos niños y hacíamos pastelitos de lodo. Ok. Entonces, vamos a mezclar. ¿Me ayudas a poner un poquito más de agua? Claro que sí. Y ya que se haga como lodito, ya sí. Ahí está, no hay que pasarnos para que no quede tan aguadita. No hay que pasarnos, exacto. Tiene que quedar literal como una trufa, ¿no? O sea, tiene que quedar la consistencia un poquito espesa para que agarre bien. Si han hecho trufas, que esté como el chocolate así aguadito. Ok. Vamos a añadir un poquito más porque nos pasamos de tierra. Ok, le pones entonces tierra, después agua. Así. La de allá, ¿qué es? Esa es arcilla o barro. Esa la pueden conseguir en los mercados de su casa en donde vendan plantas. Ok. Y hacemos la combinación o zona aparte. No, mira, ahorita, vamos a hacer una bolita. Si quieres tomar un poquito o no. Es que me tengo que lavar las manos hasta allá y me van a ver. Ok, ok, ok. Entonces, hacemos como una bolita. A ver, vamos a hacer una bolita, pues. Y luego me van a decir trae las uñas negras. Ya los conozco. Una bolita, como si fuera una albóndiga, chiquita. Hacemos un hoyito. Un hoyito. Y vamos a agarrar de estas semillas. ¿Cuántas? Ay. ¿Puedes poner de dos a tres? ¿Te ayudo? Sí, por favor. Fuerte, fuerte. A ver eso. Ya con tres, ¿verdad? Está bien al cerrar. Esa fuerza, Charly, esa fuerza. A ver, ábrela tú, Cristian, a ver si está en salsa. Mira, mira. Mira, cómo tampoco puede. Bueno. Otra vez. Vamos, vamos. A ver, que pase un hombre. Aquí estoy. Ábrela, mi sangre. Ya estoy. Gracias. ¿Ves? ¿Ven cómo las apariencias se engañan, Cristian? Vamos a poner ¿cuántas? Una de esas es de pasto, entonces podemos poner un poquito más. Un poquito. Pero de otro tipo de semillas, pueden ser que estén más grandecitas, pueden ser dos o tres. Ok, a ver, entonces déjame hacer la mía. Hacemos un hoyito en medio. Y ponemos las semillitas. Ok. Ahora cerramos, cerramos la bolita, para que las semillas queden en el centro. Fíjate que a mí yo cuando cocino albóndigas me salen súper bien. ¿Seguro? ¿Ah, sí? ¿Mira? Vamos a ver. Ahí está, mira. Si te pasaste de humedad, aprieta un poquito para que se salga toda la humedad. Ok. Quede completamente comprimido. Ahí está. Ah, mira, así, tienes razón. Sale una bolita así y entonces vamos a cubrirla con arcilla ya para finalizar. Desde el kinder no le metías yo mano así. Esto le va a dar una protección extra a la semilla y cuando llueva las semillas van a empezar a germinar. Ok. Oye, ¿y estas como las avientas o qué? Sí. O las pones en un lugar específico. Ya que están duras tú puedes agarrar y aventarlas en un lugar en donde haya tierra y donde pueda germinar la planta. Les voy a aventar todo cuando no hacen caso. Mira, ya dicen que nos van a aventar aquí. Mira qué bonita me quedó. Sí, ahora. ¿Sí? Oh, sí, ya está rica. Muy bien. ¿De qué te ríes, Rivas? Es que es bien fácil. Son bien criticones, ¿verdad? No les hagas caso, Charly. Sí, en serio, que de verdad que... Estás como que no hay nadie. Oye, pero si está padrísimo es una opción diferente para poder plantar. ¿Qué semillas se le pueden poner para recordar? Cualquier semilla que tengamos en casa. Si queremos poner amaranto, si tenemos margarita, girasol... Oye, por ejemplo, unos huesitos de... no sé, de naranja. Ajá. Lo podemos hacer aquí. Limón, lo que tú quieras, sí. Órale, pues ya vieron qué buena opción y sobre todo para poder plantar cosas en casa, ¿no? Y hacerlo con los niños. Está padrísimo. Está increíble. Oye, pues me encantó. Gracias, doctora Planta. A ustedes. Y me debes unos chocolates, ¿eh? Pónganle. ¿Quién va a querer, muchachos? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Les ha pasado de casualidad que se sienten llenos, que comieron mucho, que están como hinchados y demás? No se preocupen. Les voy a dar un tip fantástico, fácil, económico y demás que pueden hacer en su casa. Ustedes mismos no saben la joya. Primero, van a necesitar una licuadora o un procesador como esto, lo que ustedes quieran. Van a vertir, vertir. ¿Por qué me gustará tanto esa palabra? Vamos a poner manzana, lechuga orejona o la lechuga que tengas en casa. Le vamos a poner apio, espinaca. Importante, lávenla muy bien. Pepino, jengibre. Y por último, vamos a poner agüita. Ya hervida, ¿eh? Muy importante. Lo licuamos. Pero ven nada más. Ay, no saben a lo que huele y es algo súper sano. ¿Lo puedes tomar tú? No sé, yo te recomiendo, por ejemplo, tomarlo una semana seguida. En ayunas. Es bien importante. Una semana en ayunas y ya después le vas midiendo y quizá dos semanas no lo haces, luego otra semana sí. Ahí vele campechaneando. Salud. ¿Por qué no nos escribes y nos cuentas cómo te va? Aprovecho. Es viernes, buen momento para un resumen de lo más curioso e importante de la semana aderezado, por supuesto, con unas cuantas buenas noticias al puro estilo de Pamela Cerreira. Minutos después en Picando los tratamientos de niños con cáncer en épocas de la rifa del avión presidencial. ¡Es viernes! Y miren que la semana estuvo tan tupida que si no es porque todavía no es mediodía y hay restricciones para invitarlos a beber, sería exactamente lo que estaría haciendo. La Cámara de Diputados se encendió por la renovación de la presidencia de la mesa directiva. Pasaron muchas cosas que empezaron la semana pasada. Se vendieron, perdón, se intercambiaron diputados como si se tratara de estampitas de panillo. Recapitulando, así fue como el PT infló artificialmente a su partido para convertirse en la tercera fuerza y reclamar la presidencia de la mesa directiva. Pero digamos que querían dormir al velador, es decir, al PRI, viejo lobo de mar, que hizo lo mismo, aunque originalmente les tocaba a ellos. Así que el presidente puso orden. Tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer. en la tentación de los cargos. Gerardo Fernández Noroña, que ya se veía como el presidente de la mesa directiva, se enojó. No vamos a romper la coalición Morena, PT, PES y Verde. No la vamos a romper. Vamos a seguir apoyando con todo al compañero presidente López Obrador como ha sido nuestra característica y nuestro esfuerzo. Efectivamente, a nosotros no nos mueve la ambición. No queremos un cargo. Y finalmente, de los creadores de la presidencia legítima, este mismo sujeto nos regaló un nuevo cargo. El de presidente de la mesa directiva del corazón del pueblo. López Obrador. Pero les digo más, yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta, con eso me siento muy orgulloso. O sea, la verdad es que nuestro corazón cabe todo, pero a Noronha no le gusta usar cubrebocas y en estos tiempos eso es algo importante, así que, gracias, no, gracias. Finalmente, la presidencia de la mesa directiva fue para el PRI y nos regaló una bonita estampa. ¿Quién diría que de esta Cámara de Diputados iba a salir algo digno de recordar? Laura Rojas entregó la presidencia a Dulce María Sauri y a pesar de los gritos, sombrerazos y el intercambio de diputados, es la primera vez en la historia de la Cámara de Diputados que una mujer le entrega la presidencia a otra. También, esta semana, conocimos a Lord es mi cuerpo, seguramente discípulo de Pati Navidad o de Mero Mero Prezi, porque este sujeto se ganó el repudio de las redes sociales por eso. ¿Por qué es mi cuerpo? ¿Por qué es mi cuerpo? Me checaron la temperatura, yo mando y decido a mi cuerpo, si tú te quieres invitar o poner el bozado, si te quieres poner el bozado, si te quieres poner el bozado, lo puedes utilizar, pero yo soy libre y soberano. ¿Por qué hay personas que sienten que si les ponen cubrebocas es para callarlos? O sea, el cubrebocas se pone así. No. Ajá. Esta fue también la semana de las protestas. Por un lado, tenemos a Marcela Alemán. ¿Qué harían ustedes si su hija fuera violada y tres años después las autoridades nada más los traen paseando de ventanilla en ventanilla? Pues lo que a ella se le ocurrió fue amarrarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde le dijeron, no es aquí, vaya por favor a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la que por cierto, opera tan bien que ni siquiera tiene titular. O sea, al final, le volvieron a aplicarla de pase a otra ventanilla. Por otro lado, la lucha de padres y madres de niños y niñas con cáncer que protestaron frente al Hospital Arrasa. La lucha de estas familias lleva ya más de un año y pareciera increíble que el logro que buscaban, que evidentemente culmina con tener los medicamentos, era que las autoridades firmaran un documento en el que se comprometían a entregarlos. O sea, que firmaran que iban a cumplir con algo que están obligados a hacer. Lo lograron. Y para regresar la fe en la humanidad, o mejor dicho, en la política, que a veces parece que no están hechos de lo mismo, tres nuevos partidos avanzan en su creación. México Libre, de Zavar y Calerón, Encuentro Solidario, del PES, o sea, pasaron de Encuentro Social a Encuentro Solidario, bien creativos, y el Grupo Social Promotor de México, o sea, el GZM, promovido por lo que era el PANAL. Una única pregunta, y además del nombre que sea como que tienen de nuevo. Y vamos a cerrar con una buena noticia. Esta semana, así como quien quiere comprarle al jefe algo y le regala algo que no le gusta, el senador Salomón Jara propuso crear un impuesto a las herencias y aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Por qué es buena noticia? ¿Y qué pasó? Bueno, con nuestros refrescos, no, senador. Él es el mismo senador que propuso lo que ya pasó en Oaxaca, prohibir la venta de ciertos alimentos y bebidas a menores de edad. Ay, senador. Vamos a irle a medir el índice de masa corporal para ponernos a hablar de salud y a ver cómo está. Pero les dije, son buenas noticias porque ya le pusieron desde lo alto el señor, el señor presidente, un alto y la bancada no lo acompañará en esta iniciativa. Ahora, podremos ir a todos a tomarnos un refresco con lo de nuestras herencias. Mi guapísimo Piqui, buenos días a todos. Esta mañana los saludamos desde el Parque Revolución en Azcapotzalco, justo, justo en la calle Clavelinas. Aquí estamos, en nuestra mesita de dulces, sumándonos a una nueva causa, la causa de Piqui y de Ceci. Hace un mes no recibieron un diagnóstico muy favorable de la salud de Piqui. ¿Qué fue lo que dijo el médico? Sí, bueno, el médico nos comentó que, bueno, le encontraron dos tumores, dos malignos, uno benigno. El diagnóstico fue cáncer mastocitoma cutáneo. ¿Pero él no tiene dolor ahorita? ¿Está bien? Sí, no, está muy estable por el momento. Nos dijo el doctor que es muy probable a corto, mediano, o largo plazo pueda volver a crecer el tumor. El más grande fue en su patita, fue el que le retiraron, ya fue la cirugía. Ahorita estamos vendiendo con ese propósito para que no nos agarre... Prevenidos, el tratamiento, como saben, todo el tema de salud es muy costoso y cada postrecito que ustedes ven aquí en esta mesa, cada peso que se gane esta mañana es justo para costear el tratamiento de Piqui. Contamos con ustedes, sabemos la buena suerte que tenemos de tenerlos como familia y de saber que son solidarios y de saber que siempre se unen a nuestras causas. Así que aquí los vamos a esperar, vamos a ayudar a vender estos dulcecitos y al regreso contactamos con ustedes nuevamente para decirles cómo pueden encargar sus postres a domicilio. Todos por Piqui. Hola, yo soy Annie Barrios y esta mañana vamos a organizar nuestra despensa porque tener una alacena en orden es lo máximo. No compras de más, ¿qué tal cuando no sabes ni lo que tienes y entonces es un caos y lo sigues comprando? Y no desperdicias, es típico cuando todo esté hecho un desorden, por fin encuentras algo ya caducó. ¡Ah! ¡Qué coraje da! Ya no, vamos a organizar. En el primer paso, antes de arrancar vamos a tomar unos minutitos para analizar qué es lo que tenemos, qué alimentos, cómo los podemos categorizar y con qué repisas o espacio contamos. Vamos a planear y eso es lo divertido, encontrar objetos que nos ayuden a separar. Canastas, frascos, cajas, puntos extra a quien se ponga muy creativo. Ahora vamos a sacar todo, todo. Así que pongan música para que esté más ameno el asunto y a sacar todo lo que encuentren porque nos vamos al paso tres. Y es que vamos a aprovechar que estamos sacando todo de la despensa para ir acomodando las cosas por categorías. El chiste es agrupar bebidas por acá, legumbres y arroz por este lado, latas y conservas, condimentos, golosinas y botanas. Todo por grupos. Esa es la clave. Grupos. El espacio ya está vacío así que vamos a aprovechar para limpiarlo porque pues sí. Y así nos vamos al paso más emocionante, organizar. Sí o no, las cajas y envases que tenemos en la alacena solo ocupan espacio y nos hacen ruido. ¿Qué les parece si reciclamos esos empaques, cartones, cajas y pasamos el contenido a contenedores herméticos o frascos de vidrio que reutilicemos? Ah, si es un grupo de alimentos con muchos envases pequeños, una canasta hace el truco. Paso extra y opcional, etiquetar, pues hace que haya todavía más orden y podemos anotar tiempos de cocción, algunas instrucciones o fecha de caducidad. Por ejemplo, yo aquí usé un plumón estilo gis que se borra y no es permanente, pero pueden usar realmente cualquier cosa. Ahora si andan emocionados como yo, mándenme un mensaje directo a mi Instagram arroba anillo en bajo barrios y yo les mando una plantilla descargable con opciones para etiquetar, ¿va? Pero bueno, sigamos, sigamos, porque ya vamos a terminar. Último paso, acomodar. Todo lo que ya organizamos por categorías va de regreso. Y ya dije agrupar, ¿verdad? Es que esa es la clave. Vamos a acomodar las cosas por grupos. Que nos haga sentido, tener a la mano los grupos de alimentos que usamos a diario y lejos de la vista los antojitos, por ejemplo. ¿Qué tal nos quedó? Anímense a organizar su propia alacena y verán que resulta hasta terapéutico. Yo soy Ani Barrios, busquen más ideas y más ocurrencias en mis redes sociales y nos vemos a la próxima con más trucos con triques. Al que yo ando buscando es a kirarte. ¿Dónde andas, amigo? ¿Cómo estás, mi querido Robert? Efectivamente, muy buenos días. Pues nos encontramos en las calles de la Ciudad de México. La verdad es que nos vinimos en vivo. A mis espaldas se encuentra el Hospital General de México y yo quiero que usted que está ahí en casita se acerque al televisor, le suba al televisor porque aquí a mis espaldas se escriben todos los días historias sorprendentes. Referentes, por supuesto, al COVID-19. Esta pandemia que a todos nos tiene al límite, que a todos nos tiene preocupados, pero también nos tiene muy ocupados. El personal médico es un personal que se encuentra en la primera línea de batalla combatiendo precisamente esta pandemia y yo quiero que juntos a través de este reportaje comprobemos que en México hay esperanza, que en México todos los días sale el sol. Vamos a conocer la siguiente historia y al regreso les platico por qué me encuentro en este lugar. Medía la tarea de buscar a Osvaldo Bertis, un chico de 30 años también conocido como el enfermero cartero. De los primeros pacientes que ingresaron al Hospital General de México fueron una pareja de esposos que, contagiados, estuvieron separados sin tener comunicación durante varios días. Agarré una hoja de papel, una pluma con todas las precauciones y el miedo de que me fuera a contagiar y pues se empezaron a mandar cartitas entre ellos y yo era ahí como que el cupido, ahí era cupido, todavía no era cartero. Así comenzó su historia frente al COVID-19. A los pocos días fue asignado al Área de Cuidados Intensivos del mismo hospital. La pandemia creció y la batalla se complicaba más. Y es ahí donde me encuentro con la carta de Crisóforo en un cajón, estaba en un cajón guardado y yo me pregunté, dije, ¿cómo tendrá la seguridad su hija que se le leyó la carta? Entonces me grabo, leyéndole la carta, obviamente nada más grabando su hombro, no grabándolo a él. Papi, échale muchas ganas. Todos tus hijos, nietos, hermanos, estamos orando por tu pronta recuperación. Mi mami ya está en casa, ya no te preocupes. Sé muy fuerte, papi. Papi, te amamos mucho todos los días, todas las noches y estamos aquí en el hospital acompañándote. No dudes, papi. Dios estará contigo y te dará una oportunidad. Te necesitamos, papi. Sé fuerte, tú puedes. Muchas gracias a todo el equipo. Dios los bendiga y hasta tu familia siempre. Ánimo, se puede. Aunque hizo todo para permanecer fuerte ante las situaciones similares a las de Crisóforo, Osvaldo regresaba a casa con dolor y mucha angustia. Fue muy triste porque estaba solo, me tuve que alejar de mi familia, de mis amigos, era un riesgo para ellos. Vivía con mi pareja, ella se tuvo que ir a otro lado a vivir porque ya no podía verla. Osvaldo tiene una hija con su primer matrimonio. No tuvo la oportunidad de cuidar de su salud en casa, como la mayoría. Él prefirió hacer frente a las circunstancias. Perdió 10 kilos de peso, pero logró humanizar su entorno. Tenía pavor. Los primeros días entré con el equipo de protección, los gogles. Recuerdo que me fui a un cuarto de medicamentos y me inqué. Soy creyente, me inqué en el gran arquitecto del universo y le dije, si esto es lo que quieres para mí, pues adelante. Y me daba muchos ánimos, me ponía a llorar por videollamada con mi hija, le decía que la amaba. Al principio las cartas eran de ánimo, échale muchas ganas, échale muchas ganas, pero esa le dice, si te tienes que ir, vete. Ya no te preocupes por nada, vamos a estar bien. Tengo fe en que estarás con nosotros, pero si no llega a ser así, tú ya no te preocupes. Yo estaré apoyando a tu mami, de verdad, no te preocupes. Vete feliz y tranquilo y recuerda que te amo y siempre estarás en mi corazón. Pues fue un silencio sepulcral, fue un silencio angustiante de cómo yo era el transmisor, o sea, era parte de la señora que me daba esa oportunidad de que yo le leyera y que yo se despidiera. Y curiosamente se la leí como a las nueve de la noche ya que terminaba mi jornada, al otro día me entero que el señor falleció a las diez y media. las cientos de cartas que llegaban tenían que ser desechadas al haber pasado por el área COVID. Era muy triste, era muy impactante hacerlo y verlo, pero pues lo tenía que hacer. Las cartas se quemaban con sus familiares y esa era la despedida que podía darle de la familia. Sí, es la única despedida. Las agresiones al personal médico fueron constantes durante varios meses. Tiene recuerdos amargos de ello, pero nunca lo venció la ignorancia de algunos. Como la gente se te hacía a un lado, en el metro me sentaba y se paraban. La ignorancia es impresionante en este país, es triste, porque tú haces una labor con amor, pones el riesgo realmente a tu familia, no a la calle y creo que nosotros éramos el personal que más nos cuidábamos. Cuando la familia te agradece y ves esas gracias de corazón, te marcan y es lo que me llevo hoy. Hombres y mujeres dedicados a la salud serán reconocidos con la medalla Miguel Hidalgo, una condecoración para la que amigos y familiares ya postularon la labor de Osvaldo con la esperanza de seguir siendo ejemplo de humanidad en su carrera. Ojalá te haga la oportunidad de quedarme a trabajar, si no, pues ya hice algo por aquí y por mi país también. Yo soy Carlos Quirarte y estás viendo Sale el Sol. ¡Qué maravillosa historia, Kiri! Estás viendo, estás viendo Sale el Sol, mi querido Roby. La verdad es que, bueno, pues nosotros nos trasladamos hasta este lugar para entregar la medalla a Sale el Sol. Es la tercera que vamos a entregar y tengo aquí precisamente Osvaldo Bertis. Osvaldo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, es un gusto que nos des unos minutos de tu tiempo, pero sobre todo conocer tu maravillosa historia. Gracias, Carlos, gracias, gracias por este reconocimiento, gracias por el reportaje que hiciste, está muy chido. Pues aquí andamos. Pues mira, la verdad es que a nombre precisamente del público de Sale el Sol, pero sobre todo también pues de todo México, te queremos dar este reconocimiento y esta medalla y se escuchan los aplausos en el estudio porque tú nos compruebas y porque tú eres parte precisamente de esa esperanza de México, de esa esperanza que nosotros necesitamos en este país porque en México somos más los buenos, ¿verdad? Exacto, somos más los buenos a seguir echándole ganas, cuidándose mucho y haciéndolo con amor, todo con amor. Sobre todo con ese mensaje de que la pandemia continúa, que hay que cuidarnos porque no queremos perder más vidas. No, y es una conciencia social, hacer una conciencia social, una conciencia nosotros, cuidarnos entre todos y si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás, a nuestros familiares, amigos y seguir echándole ganas. La labor que haces no solamente alivia físicamente a los pacientes, los alivia en el alma y eso es lo más importante porque anímicamente hay que estar bien para poder enfrentar cualquier circunstancia. Creo que si no, una sonrisa siempre te levanta el ánimo, te hace mejor y aparte de los medicamentos, de las soluciones, la esperanza, la esperanza es lo que sobrelleva a todos. Perfecto, muchas felicidades, de verdad, guárdala con mucho orgullo, llévala con mucho orgullo y de verdad que salga el sol siempre también en tu corazón, en el de tu familia y en el de todos los enfermos a los que tengan la oportunidad de atender. Gracias, muchas gracias, les mando un saludo a todos los del Hospital General de México, al Hospital de la Mujer, a mi familia, muchas gracias, muchas gracias a ti y pues un abrazo y mucha luz en su camino, que la vida le sonrilla siempre. Historias como estas, compañeros, queremos escribir todos los días. Lleno de amor, agradecimiento y empatía para ti, Osvaldo, y a todas las personas del sector salud, gracias. Gracias, gracias. Claro que sí, se dicen que están muy orgullosos de ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, pasando a otra cosa, no sé si sabían, no sé si sabías, Aleida, que uno de cada 115 niños aquí en México nace con autismo. Sí, fíjate qué triste y definitivamente es una condición difícil de diagnosticar y bueno, cada vez más casos, Carlos, qué triste. Es fuerte, pero hay unas asociaciones que gracias a ellas como autismo se están ayudando a los niños, los están apoyando. Es más, ya no te quiero decir, quiero que lo veas, ¿te parece? Vamos a apoyarlos, por favor, lo necesitan, es una buena labor, chequen esto. Soy Livers, en esta ocasión les voy a presentar el lugar donde elaboran estas galletitas, que no es cualquier galleta, ¿quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué onda mi buen José Juan? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias, Zajid. Cuéntanos acerca de esta gran institución que ustedes tienen. Esta es Asociación Autismos, es una institución que atiende a personas con trastorno del espectro autista. Estamos atendiendo a personas desde los 3 hasta los 40 años. Lo que busca la institución en la medida de lo posible es poder dar solución a esas necesidades. Nos dices que hay varios tipos, ¿cómo se podría dar uno cuenta de que tu hijo tiene autismo? Mira, hay una serie de manifestaciones, son muy diversas, pero sobre todo hay tres síntomas que son nucleares. Es una alteración que ataca la interacción social. Son niños que tienen dificultades para relacionarse con otras personas. El otro síntoma es la comunicación y el lenguaje. Y el tercer síntoma es la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con todas aquellas conductas repetitivas que pueden tener igual en distintos grados. Entre más temprana sea la atención, el pronóstico es mucho mejor. Marlene, aquí es donde se hace la magia, ya hasta huele rico rico. A ver, cuéntame, ¿cómo surgió la idea de que empezaran a aprender a hacer galletas? Pues mira, esto surge a raíz de las necesidades de padres, porque los niños, bueno, pues necesitan un taller laboral en donde puedan ellos manejar muchas cosas, ¿no? Desde habilidades ahí con las masas. ¿Qué hacen con la lana que se ganan con las galletas? Mira, aparte del dinero se va hacia la institución, hacia la parte donde tiene necesidades como pisos, ventanas, toda esa parte que nos hace falta, pero parte de eso también se va para ellos a fin de año como un aguinaldo. También para que tengan una lana y te puedan regalar algo. Así es. ¿Qué pasó, Richi? ¿Cómo estás? Bien, aquí, haciendo galletas. Y a ver, ¿desde cuándo aprendiste a hacer galletas? Yo llegué hace un año con ellos. Aquí nos daban terapia y tenemos nuestro taller aparte. ¿Qué pasó, Jeremy? ¿Qué andas haciendo? Estoy haciendo tú le hago gallitas de muertito, de corazones de muertito para lanzar de muertos. Chocochips, tejitas, estrechoco, besos de nueve, no te pases, todo se ve rico, rico, ¿eh? Y está, rico. Oye, si las quiero comprar, ¿dónde las puedo conseguir? Pues mira, todos los datos están en la página de Facebook, Galletas Autismos y AP. Pues de verdad, muchas felicidades por esta gran labor que hacen todos ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes por venir. Regresamos al Foro de Sal y el Sol y ¿cómo ven? ¿Nos echamos unos besos? Sí, estoy teniendo, voy hasta a pensar. Agarra el tuyo, ándale. Vamos, esto. Dale, nos vemos, chavo. Gracias. Yo lo como por acá. Como todos los días, es momento de picar la noticia con Enrique Villanueva, buenos días, Enrique. Oigan, familia, les quiero recordar que si quieren mantenerse informados de todo lo que ocurre aquí en México y en el mundo, la mejor opción la hemos repetido constantemente es el Excelsior, periódico de la vida nacional. Ahora sí, empecemos con las noticias. ¡El Excelsior! ¡El Excelsior! ¡El Excelsior! ¿Qué le pasa? Como que estoy viendo doble. ¿Qué dices? ¿Dos o no los...? ¡No! Lo que pasa es que con el Excelsior tienes dos opciones, Luzma. O estás bien informado o te informas muy bien. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Dije que bueno que es la tele porque... Sí, no. Manolito, nada más uno, ¿eh? Nada más uno. Es único. Sí, uno nada más, por favor, uno. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, señora. Buenos días, Luzma. ¿Cómo estás? Oiga, pues tenemos mucha información. Hoy vamos a cerrar la semana con muchas notas. Primero, faltan 11 días para que se dé el famoso resultado de la rifa del avión presidencial. Ya vemos a muchos funcionarios que están en redes sociales invitando a comprar los cachitos. De hecho, se deben de vender al menos 6 millones de boletos para que salgamos tablas. Si no se vende esa cantidad, vamos a seguir, vamos a todavía poner lana y se vamos a seguir perdiendo. ¡Oh, oh! Pero bueno, no me preocupa tanto lo de los cachitos, sino que realmente toda la lana que se vaya a ir a los hospitales y los medicamentos se cumplan. Porque así como está lo del avión presidencial, que sí te lo rifan, pero no te lo rifan, pero sí te lo dan, pero no te lo dan, pero no sé qué, lo que sí es una realidad es que necesitamos mucho dinero para los tratamientos y las medicinas por los niños del cáncer. Ya que esto, porque mientras el gobierno está buscando cómo vender estos cachitos, siguen desafortunadamente los fallecimientos de pequeñitos porque no están llegando los medicamentos, ya sea por los recortes del presupuesto, por retrasos, por problemas administrativos, por lo que sea. Incluso nos han reportado algunas mamás y papás que sus hijos han estado incluso hasta un mes sin tratamiento, lo cual es grave. Sí, 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 bueno, un caso como el cáncer. Entonces, de verdad, yo lo que les hago aquí una recomendación y un consejo a todos los funcionarios y a todos los políticos y a todos los legisladores. En sus oficinas seguramente tienen un recuadrote y una fotografía enorme, pues puede ser del presidente, del gobernador, de su jefe directo. Quítenla y pongan una foto de sus hijos para que cada vez que legislen en favor del país piensen en ellos y que no nos vaya a sacar de onda todo lo que hagamos después con eso. Entonces, abusados. Pero bueno, también les mandamos un abrazo a los padres que estuvieron ayer manifestándose en la raza. Esperemos que ya los medicamentos empiecen a llegar. Ahora, pasando a otras noticias, bueno, hace un mes pasó lo de Beirut. ¿Se acuerdan de esta explosión impresionante que le dio la vuelta al mundo horrenda? No lo vamos a olvidar. Hace un mes que pasó eso. Un grupo de rescatistas chilenos junto con los de la localidad el día de ayer mientras estaban haciendo algunos, pues ya se supone que tendrían que estar haciendo recolección de escombros y de repente guardaron silencio como lo hacíamos aquí cuando estábamos en labores de rescate y ¿qué creen? Un perro detectó lo que después se convirtieron en sonidos. Parece ser que en uno de los edificios a un mes hay todavía personas vivas allá abajo, lo cual sería un milagro que ojalá, obviamente esto aumentó todas las posibilidades de que empezaran las obras más rápido a tratar de sacarlos, ojalá y los podamos sacar con vida todavía. lo que me parece es impresionante, es impresionante. Imagínense un mes todavía tener las condiciones para sobresalir, pues estaría muy bueno que lo lograran. Ojalá. Ojalá, estaría buenísimo y ahora, pasando de eso, nos vamos al tema del COVID. Tenemos dos notas muy importantes. Bueno, primero, se van a probar 500 vacunas de los rusos aquí en el país. Cuidado. Van a ser, van a ser, ¿cómo se dice? Voluntarios. Van a ser voluntarios, entonces están probados, es un efecto que ya todos conocemos en el sentido de que se necesita pero van en la fase 2, Enrique. esa ya sería la fase 3. Ya están en la fase 3, ¿hace cuánto? Si se logra, lo que pasa es que también desafortunada o afortunadamente se requieren de este tipo de personas ¿para qué? Para que tengan los resultados y puedan ser concluyentes y así digan, ok, si va o no va la vacuna con base en lo que tengan. ¿Por qué México? Porque de repente las redes decían, ah, sí, claro, aquí vienen a probar todo lo que se les antoja. No, México es uno de los países con mayores contagios y tiene ciertas características, por lo tanto, no tiene caso que la vacuna se pruebe, por ejemplo, en un país donde casi no hay contagios. necesitamos esto para que realmente sepamos cómo va a actuar. Esto es importante. Y además, otra de las noticias sobre el COVID, esto, pero la verdad hay que aplaudirles por la creatividad. Sucedió en Indonesia. Las personas que en Indonesia no utilizan el cubrebocas los ponen a hacer servicio comunitario, los ponen a barrer y demás. Pero los policías se dieron cuenta que ya tenían filas de personas que tenían que barrer. Entonces, lo que hicieron es compraron un ataúd y lo fueron paseando y si tú no tenías el cubrebocas, te obligaban a que te metieras al ataúd y contaras hasta 100 y que durante ese tiempo estuvieras reflexionando lo que te podría pasar si no utilizabas el cubrebocas. Si yo te pones el cubrebocas. ¿Qué tal? Adentro de un ataúd. Bravo. Así como diciendo, ándale, yo a mis hijas las mandaba sentarse al rincón, aquí te mandan a la ataúd a reflexionar. Pero lo que me pareció impresionante es que los policías dijeron, a ver, es que ya les tenemos que poner esto porque tenemos un montón de... Claro, esta va a ser tu consecuencia, ¿no estás entendiendo? Así es, vivimos en sociedad, esa es la regla, hay que hacerlo. Oigan, y finalmente, cuidado, esto es una noticia que nos va a interesar a los bikers, tengan mucho cuidado, vean este video, sucedió en el Estado de México, un taxista se dio vuelta en U, pero lo hizo de una manera muy irresponsable, tira al motociclista que sale volando, todavía no sabemos cuál es el estado de salud del biker, pero ojo, esto es una recomendación no solo para los motociclistas, los motociclistas ya sabemos que debemos de asumir que el automovilista va a hacer exactamente lo contrario a lo que pensamos, entonces, además que somos invisibles desafortunadamente, pero los personas que vayan en el coche, hay una técnica que cuando tú vas a dar vuelta en cualquier calle, sobre todo en contrasentido, es voltea a un lado, voltea al otro y vuelve a voltear al otro, porque hay veces que hacemos las cosas tan rápido que no percibimos al motociclista, entonces, tengamos mucho cuidado, sobre todo porque un motociclista, bueno, pues es la carcasa del vehículo, entonces, la peor manera que podemos hacer es dar una vuelta sin avisar, no poner las direccionales y cosas así, ¿no? ¿Y el motociclista sabemos cómo está? Pues todavía no sabemos, pero parece que la libró. La libró, que bueno. Esté bien. Esté bien, sí, se quedó. Tengamos cuidado, por favor, nuevamente queremos solicitar su ayuda, su apoyo para localizar a Jesús Israel Vázquez Salazar, de 11 meses de edad, un bebecititito, fue visto por última vez el primero de septiembre del presente año en la colonia San Pedro a Tokpan, aquí en Alcaldía Milpa Alta. Por favor, si lo has visto, si tienes información que ayude a encontrarlo, comunícate al 5553-45567, 5553-45567. Ahí está la fotografía, un bebecito de 11 meses, Talina. ¡Ay, mi cielo! Por favor, vamos a unirnos siempre con estas causas. Hemos encontrado a muchísimas personas, gracias a ti, sigámoslo haciendo. Gracias. Gracias. Excelente fin de semana. Descansa. Vénganse de este lado, ¿qué tal las ciruetas que da Roberto? Que tenemos muchísima, muchísima información. Anita, les cuento que Olga Briskin, a quien todos recordamos como una gran vedeta en México, esa manera de tocar el violín es espectacular. Bueno, pues ella lamentó la muerte de Wanda Seux y también le envió un mensaje a Verónica Castro y Cristian por la reciente muerte de Loco Valdez. Aunque fue poco el tiempo que convivió con Wanda Seux, Olga Briskin lamentó el fallecimiento de la vedeta, con quien compartió créditos en el documental Bellas de Noche. Pero esas son las áreas del destino y en el caso de Wanda siempre tuvo muy buen gusto para su vestuario, siempre fue muy exquisita, siempre fue muy fina y la última vez que nos vimos pues fue en el estreno precisamente de Bellas de Noche que fue un documental que rompió todas las expectativas y yo me siento muy agradecida con mi señor al que sirvo, Jesucristo, de haber tratado y platicado con Wanda esas pocas ocasiones pero muy valiosas. Siento muy agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerla más allá de la vedeta a la persona y la verdad la puedo catalogar a Wanda Seux como un excelente ser humano. Olga, quien es madrina de Cristian Castro compartió que también le mandó sus condolencias por la partida de Manuel Loco Valdez y su abuela Doña Socorro al gallito feliz. Afortunadamente con la tecnología ya nos whatsappeamos con el ahijado con mi comadre Vero o sea con mis compañeros estoy en contacto ahijado lo lamento una oración un verso bíblico fuerza fortaleza que el señor porque la pérdida de socorrido fue muy fuerte para toda la familia. Por otro lado la expediente compartió que además de tomar las medidas de sanidad para no contagiarse de COVID-19 reza mucho. No me sorprende porque está escrito y lamentablemente nadie puede cambiar las profecías que ya están escritas. El señor lo dijo en Mateo Mateo 24 va a venir van a venir desastres terremotos huracanes hambre pestes uno tras otro que es exactamente lo que estamos viendo ahorita. Y a pesar de que no le sorprende lo que está sucediendo en el mundo Briskin cree que queda poco tiempo de vida a la humanidad. Nunca en nuestra vida pensamos que en nuestra generación íbamos a vivir esto pero estamos conscientes Fanny querida está fuerte lo que voy a decir pero lo pueden comprobar en la Biblia somos la última generación del planeta Tierra porque todos los países ahorita tienen muchas ganas de jugar con sus botoncitos nucleares todos tienen equipo nuclear de alta potencia todos y no crees tú que un día de estos que se le suba la bilirrubina yo no sé si al de Corea del Norte no sé si al ruso no sé si al de Irán no sé si al de Irak nada más diga sabes que me hizo enojar planito ahí te va nada más hacen así Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sur pues dice que es la última generación ustedes creen eso pero como lo bueno yo estoy trayendo más sí tú estás contribuyendo sí pero bueno es que cada quien con esto de la pandemia tiene concepciones distintas y cada quien lo ve de diferente manera entonces pues ya es parte de sus creencias o sea creo que eso se respeta uno no comparte lo que dice pero eso es parte de sus creencias y en esta a diferencia de lo que hemos criticado por ejemplo de nuestra amiga Patty no le está haciendo daño a nadie no está invitando a nadie a que vaya a ningún lado ni está invitando a nadie a que no utilice algo que te pueda proteger entonces aquí no le hace daño a nadie sí nada más compartió su opinión oigan pues tenemos en la línea a José Cantoral antes que nada nos unimos contigo desde acá un abrazo cariñoso por la lamentable pérdida de tu mami José Cantoral cómo está un beso muy grande y bueno pues sí este ocho días de su partida muy reciente pero realmente muy agradecidos con todas las muestras de cariño de la gente que lo que nos ha sorprendido mi mamá el tiempo que pasó aunque fuera muy poco con la gente hace diez años quince años escribieron cosas tan lindas en Facebook que nos escribían en WhatsApp recordando una anécdota o algún detalle que les movió que les marcó entonces todo eso ha sido para nosotros realmente sorprendente porque quien la conoció se dio cuenta fue una mujer súper positiva una mujer que no hablaba mal de nadie y que fue para nosotros los Cantoral durante siempre pues ese ese cimiento ese soporte que siempre nos ha tomado unidos fuertes y era la mejor amiga de todos nosotros la mejor consejera y que te puedo decir son cosas que no se aterrizan pronto yo creo que son cosas que no se aterrizan casi nunca y uno trata de sobrellevar día a día el que ya no está aquí y que ahora va a estar en tenemos un ángel nuevo en el cielo junto con mi padre y toda esa gente que nos espera cuando cuando llegue el tiempo a nosotros de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos que nos estás regalando porque sabemos que es un que es un momento difícil pero platícanos cómo fueron estos últimos días de tu mami sabemos que sufrió por COVID-19 que la tuvieron que intubar pero ella siempre siempre luchó y siempre estuvo positiva sí mira mi madre siempre fue una persona de mucha lucha nos decía a nosotros ustedes saben cómo es la vida siempre hay cosas buenas y cosas no tan buenas siempre nos decía usted tiene que ser como los balones de básquetbol entre más duro le pegues más alto tiene que brincar y yo cuando llegue mi momento ustedes hagan todo lo posible para sacarme adelante y así fue como sucedió yo viajé el jueves de la semana pasada mi hermano Roberto me llamó y me dijo José los doctores quieren hablar con nosotros después de un mes de lucha de mi padre cuando recién llegó la intubaron después días después la quitaron la intubación y luego la tuvieron que volver a intubar entonces cuando ya mi hermano me llama es para porque había algo delicado que platicar llegamos el jueves y los doctores nos dijeron tanto el infectólogo como el el neumólogo que mi mamita se había estancado que con el respirador pues si pudiera estar mucho tiempo no sabían cuánto pero si le quitaban el respirador ya sus pulmones no tienen la fuerza suficiente como para poder vivir sin el respirador y que teníamos que tomar una decisión en ese momento pues fue un momento muy difícil para nosotros los hermanos todos estábamos en plena comunicación y bueno yo les dije bueno saben que yo creo que no es un momento para tomar una decisión vamos a voy a pedir una copia de sus exámenes para pedir una segunda opinión y esto que están diciendo que realmente es una cosa trágica pues vamos a ver y otro un homólogo y otro un infectado opinan exactamente lo mismo ahorita la vamos a dejar como está y Dios es tan grande que en el momento que él elija llevársela se la va a llevar con respirador o con todo lo que esté puesto en el suero para sostenerla y ayudar a vivir entonces pues nos fuimos de ahí y yo estaba a las 6.50 a la mañana viendo todos sus análisis que pues imagínense todo lo que después de un mes en terapia intensiva hace muchísima información entonces yo estaba eligiendo que le iban a enviar al panemólogo para que nos diera su segunda opinión y justamente a las 7.40 o 7.10 de la mañana pues nos llamaron a darnos la noticia que mi mamá pues ya ya había fallecido con todo y no tuvimos afortunadamente nosotros no tuvimos que pasar por ninguna decisión que no fuera la que Dios eligió que es en ese momento y a llevársela tuvimos la fortuna ella estaba pues cuando la vimos estaba con el respirador el día jueves cuando yo llegué todos pudimos platicar con ella aunque pues no estaba al 100% consciente porque al tener el respirador pues estás un poco cegado entonces platicamos con ella mucho le dijimos que estábamos los cuatro humanos y sus nietos al pendiente que su paso por este mundo fue maravilloso que no le debía nada a nadie que descansara y que ya ya casi estaba lo había superado porque realmente mi mamá lo superó lo que sucedió es de que bueno ya sus pulmones estaban cansados ella ella fumó toda su vida y aunque fumó muy poco fumaba muy pocos cigarros al día que lo presumía siempre yo nada más me echó dos o tres cigarritos desafortunadamente pues fue desde muy chiquita y también su corazón pues ya venía venía cansado y no lo pudo superar pero ¿qué decidieron o qué van a hacer con las cenizas de tu mami? bueno ahorita están en casa de Itatí luego van a estar en una temporada en casa de Roberto así en una temporada en cada en cada casa de sus hijos y después va a estar en esa parroquia pequeñita muy linda de Vinda Vista de San Judas Tadeo donde fue de voto mi padre donde está en la cenizas también de mi tía Dali entonces los tres estarán en algún momento en esa parroquia oye y tú ya completamente recuperado o sea ya sé que ya tu prueba dio negativo a COVID pero ya te sientes bien ya respiras bien sí fíjate que no quedó ningún rastro y antes de venir para acá pues le hice la prueba a mis hijos también porque yo quería que mis hijos aunque son muy chiquitos nueve, ocho y siete años se despidieran de su abuelita porque nosotros vivimos con mi mamá con mis hijos vivía hace dos años y medio y convivieron muchísimo entonces en medio de la pandemia era muy difícil pero a mí a mí me movía mucho que no se pudieran despedir de ella y que quedara dentro de la pandemia como tantas familias pobrecitas que no han podido despedirse de ustedes queridos entonces nos hicimos una prueba todos antes bueno yo viajé primero pero ellos después de anticuerpos y afortunadamente mis niños y todos tienen anticuerpos y sí decidí que vinieran a darle el último adiós a su abuelita y afortunadamente nosotros nos sentimos bien ahorita el problema que ya saben lo que dicen que las defensas y los anticuerpos pueden caer en algún momento y te puedes volver a infectar así que ahorita empezando a tratar de cómo va a ser la nueva vida hasta que llegue la vacuna correcto pues a cuidarnos mucho José de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado estos minutos te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño y para toda la familia también gracias les agradezco muchísimo y a través de ustedes agradecerle a tanta gente esa comunicación con tanto cariño de la gente que la conoció que yo sé que nos acarician el corazón en este momento y no me fue eso muy grande igualmente con cariño gracias oigan y fíjense que cambiando de tema la música nos necesita a raíz de la pandemia del COVID-19 en México la industria musical y quienes la hacen posible han sufrido un grave impacto ante esta situación un grupo de músicos empresas y organizaciones se han unido para realizar el evento Juntz XS volveremos a sonar en donde el total de los recaudados se irá para apoyar a quienes mantienen viva la música los boletos se encuentran a la venta desde el sitio web de Ticketmaster México la música es crucial en nuestras vidas nos ha acompañado en esta etapa de aislamiento ahora es momento de regresarle un poquito a la música que hoy es muy necesaria la música nos necesita el santo fue estrella de cine del ring y de una vida que transcurrió al límite de la fama entérate por qué es real el amor 40 y 20 lo pondremos sobre la mesa esto y más en Sale el Sol vénganse de este lado que tenemos muchísima muchísima información yo andaba buscando los pajaritos en el cielo sí, tú estabas acá acá, acá ya era acá yo exacto, era acá pero es que yo estoy viendo los pajaritos en el cielo nos están mandando mucha información fíjate muchas señales muchas señales como de Jorge D'Alessio porque fíjense que está listo para un nuevo concierto con Matute también platicó cómo está su hermano menor César tras la muerte de su padre y ofrece una disculpa chequen aquí Jorge D'Alessio nuevamente dio la cara tras haber sido acusado de una supuesta violencia verbal en contra de una ex empleada de Bobo Producciones de nombre Georgina González esta vez el hijo de la leona dormida le deseó que ojalá lleve un arreglo con la empresa a la que demandan seguramente no le hablé de la manera correcta no hablé de la manera correcta me equivoco amigo soy humano y además soy tremendamente emocional y soy muy perfeccionista con ella nunca tuve o sea a ella nunca le dije nada ofensivo lo que pasa es que hablo con yo soy muy mal hablado yo le pido una disculpa si mis palabras no fueron las adecuadas y el tono no era el adecuado porque pues no está bien primero es una mujer así que nada y es importante reconocer cuando la riegas y yo la regué y yo espero que esta persona y Bobo encuentren un punto medio ¿no? El músico habló de cómo se encuentra su hermano César D'Alessio tras la muerte de su papá César Gómez hace unos días mi hermano sabe que cuenta con sus hermanos que lo amamos desde el minuto uno estuvimos pendientes de él todo el tiempo hablando con él todo el tiempo mi hermano no está solo tiene una familia que lo ama y entendemos que es una pérdida muy grande para él y estamos con él y lo acompañamos está mucho mejor ahorita está muy dedicado a su música y ese siempre es un buen refugio porque salen las emociones de manera muy natural por otro lado también comentó el concierto que ofrecerá la banda Matute de manera virtual este 12 de septiembre desde un conocido escenario de Paseo de la Reforma y donde tendrán un invitado especial la vida tiene que seguir y ahorita pues esta es la única forma que tenemos de estar cerca del público que gusta de Matute de nuestra familia ochentera será el segundo concierto que hagamos en línea y pues es nuestro regreso al Auditorio Nacional estamos felices de volver al Coloso de Reforma y estamos preparando una noche te lo digo amigo va a ser espectacular también nos contó los motivos de por qué su mamá Lupita Valesio no quiere hacer un concierto en línea cada quien tiene sus tiempos creo que los tiempos de Dios el tiempo de Dios es bueno agradable y perfecto se tiene que sentir totalmente a gusto para poder hacer lo que sabe hacer ¿sabes? o sea si existiera algo que ella no se sintiera a gusto a lo mejor no podrías ver a la Lupita Valesio que quieres ver en un concierto en línea yo creo que ella decidirá si en algún momento lo quiere hacer o si prefiere esperarse a hacerlo ya en vivo una vez más ¿no? y lo cual es muy respetable soy Omar Largueta disfruta la vida cuando sale el sol yo si lo voy a ver ¿el de Matute? a mi si me gusta Matute claro que si ah por supuesto yo vi el pasado estuvo buenísimo lo vi en el celular porque estaba ocupado pero no la verdad si prendieron super padre gran producción y bueno ahí me ves a mi baile y baile no te veo pero tú muy bien no te voy a decir es que ellos de verdad tiran la casa por la ventana y le dan lo mejor al público sea en línea sea en vivo o sea la verdad es que sí y creo que también hay que reconocerle a Jorge la disculpa que está dando y como dice su mano todos cometemos errores es momento de hablar de Cintia Clipo quien ha compartido lo difícil que fue para ella convertirse en mamá ahora está muy feliz y orgullosa de su pequeña hija Elisa que que crees ya va a cumplir 15 años ella nos cuenta como ha tratado con ella con eso de la pubertad me hacen sentir vieja esos números vamos con Cintia ahora que la hija de Cintia Clipo pasa por la adolescencia la actriz compartió con los medios como es su relación con ella y es que muchas veces se dice que es una de las etapas más complicadas de cada persona te digo que mi hija es una niña súper disciplinada yo ni siquiera tengo que ponerme el despertador ella solita se levanta de su tarea no es una niña latosa no es noviera no tiene mil amigas es una niña que le gusta estar en su casa le gusta mucho leer es una chica muy intelectual anda metida en los movimientos feministas pues es una niña con conciencia así se le dotó el próximo año Elisa cumplirá 15 y Cinta Clipbo nos compartió cuál es su sueño depende de la pandemia gordito y a ver qué es lo que quiere porque cambia de opinión primero quiere un viaje luego se quiere operar la nariz luego se quiere ir a no sé dónde luego qué fiesta dependiendo cómo esté la cosa también la actriz reveló que no está en contra de que su hija se realice una cirugía estética pues mira yo me operé la nariz y si ella la compleja tanto y se la quiere operar pues que se la opere gordo finalmente la que va a ser feliz y le va a dar seguridad es a ella entonces pues a ver por otra parte Cintia Clipbo comentó que su hija sí acude a la escuela y no se preocupa por las clases virtuales no ella está su colegio tiene clases los maestros hacen clase presencial todos los días a todas horas entonces no no ella no tiene ningún problema te digo es una niña muy 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 buena estoy muy contenta y bueno tiene mucho que ver también la educación que yo le he dado pero me siento orgullosa porque no me imaginé que podía criar una niña así soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol ya está enorme que he sido madre y padre de la pequeña Elisa y lo ha hecho muy bien sí la verdad es que sí y recuerden que el día de mañana tenemos una cita a las 9 de la noche con el programa El Minuto que cambió mi destino con un gran invitado Humberto Azurita te has reinventado o la vida te ha moldado o sea yo era un comerciante y me dedicaba a vender muebles de diseño Azurita nunca nunca te interesó Hollywood pues sigue habiendo una especie de discriminación ¿no? hacia lo nuestro tú eres el mexicano entonces tú eres el que vende la droga ¿cómo se enfrenta la vida Humberto Azurita después de que más de la mitad de tu vida jalando y a veces siendo jalado apoyado y a veces apoyando a una bellísima mujer está muy cañón esto ¿no? ¿no? de Humberto ahí sí la naturaleza es cruel es un dolor muy fuerte y es una pérdida irreparable nunca dijeron nada sobre la enfermedad de Cristian hay muchos secretos que se lleva a uno a la tumba a las 9 de la noche mañana gran programa así es seguimos familia va a perder ¡qué rico Lina Chereza! esta rola de la lucha libre y qué placer que esté Espectrito Junior en la cámara ¡ay sí es cierto! apenas arribas ¿qué onda con este hamburguesón? vean qué rico ¿verdad? yo no me he muchísimo oye ya vieron el pan quiero platicarles del pan el pan el pan de la hamburguesa es parte fundamental de la hamburguesa ¿por qué? porque es el que te amarra todo o sea todo lo que está dentro queda en ese pan y si el pan no está increíble la hamburguesa no está tan increíble así que ¿cuál es el que recomiendas? yo recomiendo un pan estilo brioche que es como más dulcesón con mucha mantequilla que esté súper culposón se ve deliciosa no hay que hamburguesón hay que hamburguesón esta receta quiero platicarles la pueden hacer dos versiones con atún fresco picado finito o si queremos como un poquito más económica la receta la hacemos con atún de lata que sabe delicioso también es la que estoy haciendo está delicioso con jardinas por ejemplo pues quizás sí me preocupa un poco el tema de la sal pero yo creo que sí podríamos cambiarle un poquito el condimentado debe ser atún en agua me imagino para que no esté tan grasoso el atún y además las jardinas son más barras la verdad la verdad es que le puse atún en aceite te voy a hacer una cosa pero tenemos un poquito aceite sabe diferente el de agua y el de aceite entonces yo creo que con los dos ¿cómo vas a preparar el atún? miren lo que vamos a empezar es por como la parte media que es la que tarda más en dorar nuestras hamburguesitas a ver no me voy a echar la culpa si salen en chocolatadas acuérdate vamos a probar el aceite el aceite está perfecto ¿por qué en chocolatadas Carlos? porque una vez Linda me dice avienta el pollo y se quemó y tenía 10 horas el aceite cuídalas Carlitos las redes sociales se caían viejoles yo mientras te ayudo aquí a condimentar esto ¿te parece? es que se van a pegar ¿no? que linda que linda que linda a ver ¿eh? eso porque si ya las conozco muchachos van a decir que yo el trabajo de Linda que quien sabe qué está toda la mañana haciéndose hamburguesas si somos chefs ya le ayudé ¿me pasas por favor un tenedor Carlos para ayudarle aquí a linda? lo que vamos a hacer para esta hamburguesa maravillosa ¿qué le va a poner? le voy a poner Talina primero un poquito de chilito verde picado me late que le da un saborzazo muy bueno si no les gusta que les pique lo que pueden hacer es quitarle las semillas ándale para que tenga el sabor pero si le da un sabor espectacular ¿eh? verdad que sí la verdad que sí aquí tengo un poquito de cebolla con sal y jugo de un limón ¿por qué lo hice antes? porque no quiero que sepa tan fuerte a mí no me gusta morder una hamburguesa y sentir el pedazo de cebolla crudo me pone nervioso entonces para que no se sienta limoncito y sal bien importante que tenga sal le vamos a poner pimienta muy bien le vamos a poner un poco de sal aparte súper rendidora y económica ¿no? súper rendidora y económica exactamente es una gran receta le estoy poniendo unas gotitas de salsa inglesa ok si les gusta a Bárbara no le gusta pero si a ustedes sí les gusta le pueden poner un poquitito de comino comino que rico una pizquita apenas a mí también todo me gusta con comino todo me gusta con comino sí es un sabor protagónico la verdad aquí es una especie un poco de pan molido ajá también le vamos a poner lo que va a hacer como que quede súper súper húmeda por dentro va a ser este poquito de mayonesa acuérdense que la mayonesa se hace una mezcla de huevo y aceite ajá entonces si le ponemos mayonesa ya no necesitamos ponerle huevo crudo ándale aquí ya está dos en uno dos en uno exactamente parece perfecto lo mezclamos súper súper bien le voy a poner toda la salsita inglesa y el chiste es que le vayan poniendo lo que más les guste a ustedes a mí me gusta que tenga una buena consistencia que no esté demasiado blanda ni demasiado firme para que no se separe ajá la mezcla ni muy blanda ni muy firme ahí sí está difícil ahora sí que a medios chiles ajá pues sí o sea ni tanta ni tan bonito qué horror esta está esta está bien ¿así está bien? sí está buena la mezcla este es programa para adultos una buena mezcla Luzma no ha entendido eso talina Luzma no entiende eso que nos ven niños pero qué dije Cristian no dijo que está buena la mezcla miren aquí está muy buena la hamburguesa lo que estoy haciendo es una hamburguesa bien gordita me gusta ajá que esté como redondita y gordita la hamburguesa si no hay gordura no hay hermosura no hay hermosura para qué para que tenga mucha humedad por fuera la pueden hacer más grande o más chiquita la hamburguesa como ustedes prefieran todos salvan no hay huevo no hay huevo ven y a todos uno se le está antojando todos quieren y la vamos a pasar por un poquito de harina también a que caray ya se está dorando rico se está dorando rico porque entonces va a dorar si exactamente saben por qué no le puse huevo directamente por qué linda por qué cuéntanos les voy a contar por qué cuéntanos linda no le puse huevo porque si por alguna razón no la dejé suficiente tiempo en el sartén el huevo queda crudo entonces si utilizamos la mayonesa pues ya no necesitamos tener huevo crudo y queda muy bien el sazón de la hamburguesa ¡qué delicia! miren pueden hacerlas un poquito más grandes o más chiquitas ¿cuántas quieren? ¿cuántas hacemos? ¡uno! ¡uno, dos, tres, cuatro, cinco! ok pueden compartir porque ya hice una ¡ay ya! esto es como para tres ¿no? ¡ay ya nada más para tres! ¡oye qué rápido! con una podemos no, no es cierto estamos haciendo tres porque somos bien buena onda ¿ya la sacó? y aquí viene otra parte de un tip increíble si les gusta le pueden poner al pan más mantequilla o le pueden poner mayonesa de chile habanero como el que tengo aquí ¡caca! ¿de dónde la compras? o la hacemos o la compramos ya hay muchas marcas que las tienen va para afuera va para afuera miren ¡ah qué rica! así ¡hombre! esta está quedando ¿quién quiere? todos sí, ahorita te parto ahorita te la parto se te estuvo diri y di oigan ¿qué pasó? oigan con queso o sin queso esa es su decisión yo le voy a poner queso ¿con qué? y la vamos a meter al hornito tostador para que quede increíblemente buena yo con sin su cebolla yo con sin su cebolla así era aquí tengo lechuga, tomate, limón, chilito lo que ustedes quieran Charly, si quieres yo me encargo de esto yo con sin su cebolla ¿tú qué dices? ¿a ti que te gusta probar antes que a nadie en el mundo? ahorita cortalas ¿sabes qué de una vez? cortalas, cortalas ya no nos vamos a hablar no, es en serio, Carlos ven ¿quién quiere? cortala ¿cuánto se va a cocinar? es bien importante la vamos a dejar por lo menos tres minutos de cada lado para que se dore parejito y haya un juego de texturas crujiente y blandito no la cortó permíteme ¿cómo eres arruendera? los meriam ven nomás esto ven nomás esto, Rivas ha sido más rico ahora vamos a cortar un pedacito yo la voy a dar a Carolina la estoy midiendo ay ya, Carlos qué bárbaro pero no haces tú me recuerda al hermano chiquito que no mire claro que sí siempre sale el sol y estamos felices de continuar con ustedes y fíjense que ya está con nosotros nuestro queridísimo Roel para mostrarnos otra de sus famosas transformaciones paso a paso no pierdan detalle y en esta ocasión Roel te veo muy sonriente qué bárbara divino con tus mallas mallas las tuyas quiero 10 si a mí se me va a ver si a mí se me va a ver así la nalga yo quiero 10 yo también pero Roel cuéntanos de Vilma qué le hiciste platícanos bueno pues quedó maravillosa Vilma preciosa y bueno le hicimos este cambio de imagen porque fíjate ella pues tiene algunos añitos pero quiere verse espectacular entonces vamos a conocerla a ver hola soy Vilma tengo 66 años soy puberta de la tercera edad la verdad soy una persona muy muy afortunada que no cambiaría mi edad por nada pero la verdad quiero un cambio de imagen no me gusta la cara que veo los cabellos que me veo y me llega a dar cierto miedo el cambio de imagen y como sé que Roel tiene unas manos maravillosas pues quiero un cambio de imagen y pues que me deje así que diga yo wow a ver como que no a los 67 años no se puede digo porque apenas los voy a cumplir no se puede estar bella y guapa y sentirse feliz con lo que uno ha hecho en su vida no es que ustedes no saben pero nosotros ya vimos a Vilma y el cambio es espectacular por favor pero aparte fíjense que el día que le hicimos el cambio de imagen le corté el cabello pero hoy que le maquillé le hice un poquito más me atreví a cortarle un poquito ay Vilma ven con nosotros no 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 espérame primero vamos a conocer no 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 espérame vamos a ver que fue lo que le hicimos primero vamos a ver a ver el paso a paso a ver adelante bueno yo estaba Milma en este momento ya sabes con el maquillaje me encanta producirlas arreglarlas y tú decías de la pestaña postiza ahorita que llegó ella cuéntanos por favor porque de repente cuando normalmente la gente le tiene miedo a la pestaña postiza porque no se quieren ver como muy maquilladas claro no mira como diría este mi Maxine Goodside sin pestaña ojo de pollo entonces lo que nosotros necesitamos es que tenga un ojo espectacular maravilloso y la pestaña siempre va a vestir al ojo me encanta no importa la edad porque se ven divinas pero fíjate tú me decías algo preciosa que si traía este 3D no para nada no trae 3D trae unas pestañas que como siempre les digo a todas mis seguidoras yo les doy tips para que puedan aplicarse pestañas un precio más accesible porque a veces me alcanza no hay nada que alcance hay que optimizar y ahorita con la cosa que estamos viviendo terrible entonces yo les voy a dar todos estos truquitos y la cejaza para mi es muy importante que es la expresión del ojo porque la ceja hace un lift que quiere decir esto que te levanta lo que es la ceja la mirada la mirada sin cirugía y al mismo tiempo como tipo botox oye Ruel dinos los colores que nos recomiendas depende la edad importa cuando son mujeres maduritas yo les quiero recomendar que usen un colorcito entre como cafecito como terracotas exacto para que no se vean tan cargadas ¿no? ¿estás de acuerdo? sí porque hay algunas que ya comentan que por ejemplo los brillos algo que sea como muy rojo bueno pero eso para chavitas por ejemplo Belinda para show hashtag vamos a lo que siga entonces y la base del maquillaje cuéntanos porque te queda la piel humectada fíjate que nosotros estamos preparando un suerito por ahí que pronto lo vamos a vender que te hidrata perfectamente la piel espectacular para que te hidrate muy bien la piel y no se te craquele y no tengas líneas de expresión entonces cremita cremita y después aplicamos lo que es una base de maquillaje para que cubra todas las imperfecciones las manchitas lo que nos gusta lo que no nos gusta sabes que me encanta que no solamente las atiendes en tu salón sino que las enseñas les dices como realzarse mira mi Carlito yo las enseño a caminar las enseño a acostar las enseño a ir aquí ya sabes es que ya está ansiosa por ver este cambio así quieren verla y me imagino que pases pero vente y no quiero que voltees al espejo vente con nosotros pásale Vilma vente Vilma preciosa antes de que te das el espejo que esperas tú de este cambio porque la transformación como siempre lo dice Roel viene desde adentro ¿no? ¿qué esperas de este cambio? con este cambio yo me siento renovada o sea como que es una caricia para mi corazón que yo me veía que no me sentía bien como estaba me puse en las manos de mi querido Roel y fue maravilloso me dejó que dije no estoy emocionadísima feliz me siento espectacular divina te ves hermosa me estoy acercando a los 70 años para 67 me siento muy bien voy a cumplir 67 esa es la actitud porque fíjate te ves al espejo y te sientes con seguridad con autoestima eso es lo que reflejas en tu vida y con tu familia oye Vilma ¿qué tal la pestaña que decías? es que me dejó las presencias no puede ser esa soy yo las cejas mis cejas oye pesan pesan las pestañas oye Roel dime una cosa ¿cómo tomas en cuenta tú el diseño para el tipo de pestaña? ¿de acuerdo a la cara? de acuerdo a la cara tiene mucho que ver la personalidad que es lo que me da ella por ejemplo Vilma yo la veía que pues estaba como apachurradita y yo dije no 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 vamos a levantarla le falta un poco más de actitud entonces por eso le puse más pestaña porque aparte ya tiene pues el parpadito un poco caído entonces esta pestaña camuflajea perfectamente lo que es el párpado y el corte de cabello que mira voltea preciosa ve oye Japa Dima quiero que veas el antes y el después ve ve nomás qué hermosura ¿cómo te quedaste? espectacular gracias a mi querido Roel me encanta el tono de rubio que tienes cuéntanos qué rubio es pues mira ella trae un color doradito que ya lo llevaba no le hicimos ese día el color ya lo llevaba que por cierto le mando felicitaciones a su amiga a la persona gracias a la persona pero bueno saluditos a JJ ¿a dónde está JJ? un saludo a un amigo gracias felicidades Dima continuamos sale el sol en Parque Revolución aquí en Azcapotzalco justo en la calle Clavelinas con el cruce de Plan de San Luis y esta es la parte que más me emociona la respuesta de la gente vean qué bonita fila tenemos aquí para comprar postrecitos para ayudar a Piki señora ¿qué se le antojó? buenos días se me antojó un pay de limón pancito de muerto y gelatina muy buen antojo miren la comunidad perruna también presente por acá precioso gracias por venir a apoyar a Piki por este lado tengo una parejita señora ¿cuál es su nombre? hola soy Evangelina señora Evangelina ¿qué la motivó a venir? bueno venimos a caminar y vi el letrero que dice apoya a Piki escuché su historia la verdad nos llegó al corazón y pues nos gustaría apoyar con unos postres gracias por venir a ayudar que disfrute mucho su postrecito gracias a todos los que constantemente han venido a comprar una cosa dos cositas y si no pudieron venir lo importante también es que sepan que en pantalla están viendo todas las coordenadas para pedir postres a domicilio ¿verdad que sí Ceci? que sí obviamente sabemos lo que está sucediendo en este momento por eso nuestros postres están preparados con las medidas de seguridad los que nos han comprado saben que siempre desinfectamos antes de la entrega que la meta se cumpla gracias a todos por acompañarnos hasta luego Piki que te sanes muy pronto precioso continuamos gracias a Alicia seguiremos apoyando a Piki ¿verdad? ¿seguiremos? seguiremos muy bien por supuesto vámonos con Maribel guardia que le manda un mensaje contundente a Ninel Conde que en continuo ha distanciado lamentablemente de su hijo Emanuel y también revela que llegó a asegurar qué parte de su cuerpo y por cuánto dinero tiene mucho que asegurar tras las peleas de Ninel Conde con su expareja Giovanni Medina al no dejarle ver a su hijo Emanuel es Maribel guardia quien envía todo su apoyo a la actriz y además admite que lo mejor para los menores es estar con los dos padres y no solo con uno mira no he hablado ahorita con Ninel pero bueno en su momento le he mandado mensajitos de apoyo son situaciones muy difícil yo creo que ningún padre puede separar al hijo de la madre ni tampoco una madre puede separar a un hijo del padre Giovanni es muy buen papá pero en lo que está fallando es que es un grave gravísimo error que se pare a la madre de su hijo el más afectado va a ser el niño en otros temas la actriz reaccionó a la noticia de que a Cristian Nodal le chocaron su automóvil el cual casi quedó deshecho al respecto asegura que afortunadamente su hijo Julián Figueroa nunca ha tenido interés por los carros ni por la velocidad como para preocuparse de que le pueda pasar algo similar fíjate que Julián no le gusta manejar casi maneja de vez en cuando gracias a Dios porque si salir a manejar es como salir a una jungla así que lo hace cuando va a correr al bosque y eso pero generalmente no maneja así no tiene pasión por los carros tenía un carro deportivo y lo dejó ahí tirado ni lo usó nunca dos veces lo usó y no le gustan los carros desde niño no le gustaba en temas profesionales Maribel considera que por ahora no volverá a pisar un escenario teatral no voy a regresar al teatro ahorita todavía tenía dos obras de teatro pero creo que ya no vamos a continuar con ellas eran muy caras Cleopatra metió la pata y arpías con mucho elenco pero que padre que va a regresar al teatro ojalá que la gente apoye finalmente la cantante se despidió de la prensa con el humor que la caracteriza al hablar de la cantidad con la que una vez aseguró sus piernas las piernas las había asegurado hay que consentirlas no ya no ya ya no hay para el seguro ¿un millón de dólares? dos millones de dólares soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol ¿lo habrá dicho en serio o de broma? no en serio ¿cuál J-Lo? ¿dos millones de dólares? claro como los futbolistas y J-Lo de ese nivel esas piernotas bueno aquí los hombres dicen que eso es poco para las piernas de Maribel tampoco no no es que es guapísima Maribel Guardia me encanta que siempre se para atiende a la prensa y bueno confesó hasta la cantidad con la que aseguró las piernas exacto oye ahorita que todo el mundo está en casa yo les quiero dar esta recomendación porque ya salió el Blu-ray de Aves de Presa y la fabulosa Emancipación dije a ver si no me atoro de Harley Queen aquí está este que tenemos para ustedes este regalito y también una recomendación mentiras este fin de semana con Kika Edgar no se lo pierda seguimos contigo Luzma venganse venganse para acá que ya estamos a plena plática escuchen esta canción se acuerdan de 40 y 20 no importa lo que diga la gente lo importante es el amor cálmate Carlos vamos a platicar en esta mesa bienvenida Jenny Nací por estar con nosotros un placer tenerte ustedes que opinan las relaciones de cuando el hombre tiene 40 años y la mujer 20 pueden funcionar tú que opinas pues mira una cosa es 40 y 20 y también otra cosa es 60 y 40 y va cambiando mucho la dinámica ahora enfocándonos a 40 y 20 una gran ventaja que hay para la mujer estar con un hombre 20 años mayores su madurez acuérdense que la mujer emocionalmente si somos más maduras y maduramos de forma más rápida entonces el hecho que él te lleve 40 pues tiene 20 años para haber madurado para haber vivido para la pachanga para el relajo para todas esas cosas que muchas veces el hombre tiende a buscar más que una mujer porque la mujer seamos honestos hay cosas que sí son diferentes en género y la mujer generalmente busca más el compromiso más pronto que el hombre o sea ni modo así es entonces ya el 40 y 20 pues el hombre ya vivió ya hizo entonces ya está más listo para algo más serio más centrado entonces ya sabe más lo que quiere también que esa es una gran ventaja claro bueno decías la madurez es algo importante la sexualidad ese más que pro eso me encanta nos abre el camino y brecha y todo ahí se ve lo que pasa en un lugar de China en un lugar de China a una mujer de 20 la relacionan aunque no quiera con uno de 40 cuando ella llega a los 40 le dice adiós al de 60 y tiene que relacionarse con uno de 20 esa es la justicia divina estrategia ¿qué pasa eso? ahora ahí te va ¿qué sucede? porque tiene completamente lógica lo que están haciendo en China lo que hacen en China hormonalmente tenemos cambios lo sabemos físicamente energéticamente el hombre es de altos niveles de testosterona es más un chavito un puberto pues amanece con erecciones como va pasando al tiempo pues no amanece de la misma forma va bajando el nivel de testosterona va bajando el líbido sexual también en la mujer es al revés la mujer tiene altos niveles de estrógeno pero con la edad también sube los niveles de testosterona lo cual hace que la mujer con la edad vaya subiendo el líbido y también ¿qué pasa con la edad? tienes menos tabús menos pena te abres más toda la educación de eso está mal ya se te va quitando entonces la mujer va agarrando una plenitud sexual con los años y el hombre con los años va agarrando una mayor estabilidad y menos que quieren echarse al mundo entero entonces lo tienen que poner como en una balanza ¿qué es lo que quieres? pero ¿qué es lo que sucede? porque muchas veces vemos este tipo de parejas llámese que sea mayor él o menor ella lo que sea pero ¿por qué no perdura una relación así? cuando es tanta la diferencia de edades bueno es que tanta diferencia también estamos en diferentes canales uno igual quiere ir al antro y el otro quiere ir al cine ahora no tiene que ser por edad también puede ser por temperamento y personalidad pero la edad no ayuda pero antes de seguirme estábamos nosotros chismeando hace rato y tú nos estabas platicando de tu experiencia personal bueno yo nada más una vez estuve con un hombre mayor que yo mucho mayor 35 años más que yo y la verdad es que para mí sí fue una relación muy bonita porque aprendí mucho de él era un ser humano muy evolucionado pero duraste mucho ¿no? 35 años sí yo tenía ya vamos a empezar a hacer cuentas tenía 24 pero lo interesante aquí es que fíjate que sí era un ser humano mucho muy evolucionado muy maduro muy inteligente y me gustan mucho los hombres así más allá de la belleza y de la sexualidad creo que es lo que finalmente puedes tener compatibilidad con una persona así por mucho tiempo y finalmente bueno lo que ya no pudimos continuar fue porque pues yo ya quería en un futuro tener hijos y él ya a su edad o sea si no hubiera sido por los hijos tú estabas feliz sí yo estaba feliz y perdón lo metiche pero sexualmente sí oye son las 11 de la mañana oye espérate yo creo que no voy a meter yo creo que sexualmente bien hace en esa época pero qué pasaría si ahorita estuvieras con él no pero ni en esa ahorita ya se tiene un señor de 80 años eso es lo que voy bueno por eso nunca tienes que basar la relación solo en la sexualidad tiene que haber muchísimas más cosas como complemento porque si no se te acaba la sexualidad y se te acabó la magia pero luego los chavitos nos hacen ojos no pero bien la sexualidad bien porque obviamente tenía más experiencia y qué bárbara nada más de acordarte te pusiste roja no pero me da pena hablar de eso a las 11 qué hora es no pero es que bueno pero mira ahí fíjate finalmente creo que te pueden bueno hay buenas parejas buenos amantes no importa la edad a veces puedes tener una persona de 50, 60 años y no es una buena pareja un buen amante a veces puedes tener alguien de 25 y es maravilloso entonces yo te quiero preguntar cómo lo ve la sociedad porque de pronto esa pregunta me encanta ahí te va unos ejemplos se acuerdan cuando empezó empezaron a hablar mucho de Macau el presidente de Francia y su esposa que su esposa le lleva 25 años y fue un escándalo bueno todos los artículos y las cabeceras de todos los periódicos decían cómo 25 no manches qué horror no sé qué se habló muchísimo cuando se habló que Trump le lleva exactamente la misma edad a Melania son 24 años y 25 años cuando se habla es que no debería de hablar la gente que le importa cada quien sus cosas pero además de eso el doble estándar como por o sea porque si la mujer les lleva mucho más ahí si se habla y si es el hombre se vale ni se comenta bueno cuando alguien ha comentado Trump le lleva 24 bueno es que hay tantas cosas negativas que comentar que eso pues bueno eso es cierto eso también es un muy buen punto pero si lo ven raro pero si claro también entiendo por qué o sea generalmente hablando si nos vamos a motivos evolutivos si hay una cuestión lógica porque la atracción de la edad tiene que ver con fertilidad entonces inconscientemente el hecho que la mujer joven simboliza o significa una persona fértil el hombre lo haga fertilidad mucho más tiempo que la mujer entonces eso hecho que inconscientemente a través de la evolución se juzgue más duro eso entonces por eso las canas del hombre simbolizan madurez porque además eso significaba no una estabilidad más económica y en la mujer significa ya no edad reproductiva pero bueno eso ya es en otro lado de un conciente hay unos amores donde les llevaste muchos años es cierto no hay no un pajarito me dijo por aquí nada más siete nada más siete nada más siete siete años de diferente ahorita querría tener a alguien a quien le llevara yo veinte te gustaría me tocaría uno de cincuenta y seis no andan tocando a la puerta oye pues hay fila estás bien guapa la verdad hay fila de varios guapísima estás tráemelos a todos ahorita te lo rivas abre la puerta oye pero que bonito no juzgar el hecho de que pueda haber esta diferencia y no importa que como mujer también tú te sientas con la capacidad sexual y de entregarle a un hombre más joven pues amor exacto cuidado porque aparte algo que hay que contemplar también es el líbido porque el líbido con la edad nuevamente en el caso del hombre va bajando el nivel de testosterona y si va bajando el líbido hay excepciones claro está pero esa parte va empatando dependiendo de esa diferencia creo que lo importante es que con que los dos estén de acuerdo se vale jugar y que vive el amor mi charlie eso es lo importante de esta mesa y de esta conversación y si tienen preguntas que no les contestamos en este momento en mi instagram jennifer nasif ahí ya saben en mensaje directo siempre les contesto o en facebook o en twitter o en donde quieran ahí la encuentran por donde sea en todos lados gracias Jenny un gusto ande pues no se muevan porque estamos a punto de vivir una experiencia única tenemos aquí al mago herrera bienvenido hola un honor me traje a mi mascota ¿cómo se llama? se llama Rocky quieto Rocky despiertas Rocky es que es muy temprano para él despiertas Rocky despiertas no muerden tranquila no tranquila no tranquila son amigos espérate Rocky quieto ahí se va con la cámara espérate mira acarícialo por favor dale así para que veas sus costillas es verdad que sí le encanta aquí mira eso espérate espérate roquio pero te he dicho mil veces no molestes a la gente no se no te voy a brincar yo no te voy a brincar no te preocupes ahí está acérquense plata pura plata pura dinero y no van a creer esto por favor no parpadeen miren que cámara me toma quiero saber para que no me pierda aquí en rojo vean esto aquí cerquita de todos la pongo ahí no hago absolutamente nada más que tronar los dedos y la moneda desaparece ni acá ni acá en un segundo se fue no bajo el reloj no hay nada está debajo pero de la rodilla vean como cae lo normal ley de gravedad Isaac Newton siglo XVII todo lo que sube tiene que bajar eso ahí en casa vean como la magia vence ley de gravedad y flota ándale se vio bien o lo repito arriba up y sube increíble la viento para allá y se va otra vez detrás de la rodilla pero lo voy a hacer despacito miren la cámara que se acerque hacia adentro hago así y cruza no es no puede ser ¿qué está pasando? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿qué vio bien? ¿así te desapareces de repente para todo? si esa cámara me ve quiero que me vea pero bien porque vean la moneda lo voy a repetir de cerca suavecito ahí la guardo en el bolsillo no hay duda está adentro se ve y miren cómo hago así y vuelve a salir más increíble y más abierta la toma porque quiero que no ahí ahí acérquese un poco más ahí ustedes no se muevan porque vean digo una, dos, tres y desaparece y se va esta vez detrás de la rodilla acérquese acérquese porque miren miren la puedo hacer gigante ojalá 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 plata pura y no lo ve ¿qué traes allá atrás en esa cajita? traigo una súper sorpresa ¿sí? ¿más? sí cuéntanos esto no es nada esto solo está abriendo apetito estamos empezando ¿están listos? sí se está acercando el Halloween por fortuna ahorita ya se nos está yendo el año rápido acabo de ir a pagar las deudas al centro comercial y ya vi que ya están vendiendo todo y vean lo que compré déjenme guardar esto vean lo que tengo acá una cajita no te vayas a espantar ¿te gusta el Halloween? me encanta ¿qué es eso? por favor es un muñeco ¿un muñeco qué? ¿vudú? ¿todos juntos un muñeco qué? ¿vudú? ¿vudú? ¿todos? ¿vudú? 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 por favor revísalo dinos ¿qué tienes en las manos? un muñeco ¿vudú? hecho de palitos palitos paja paja por favor revísalo sí es hecho de pajitas ¿sí? wow me voy a levantar la manga porque hace un momento dijeron el reloj me lo quito me lo quito vean no quiero dale que no hay trujas nosotros confiamos en ti lo que pasa es que es increíble lo que haces luego en casa pueden creer que nos pusimos de acuerdo y no quiero que vayan a pensar nada así acérquense tú puedes yo puedo es solo energía todos podemos todos tenemos magia energía electrostática frota 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 si quieres yo para que tú no no hombre con esa energía ahora pásala en círculos de forma suave y en círculos y vean como ella también lo puede hacer oye siento calientito siento calientito más increíble vean ahí esta vez va a volar ¿quién? ahí sí no es cierto espíritu despierta no, no, no ¿cómo crees? wow ¿qué onda? nada qué bonito ay, muy bien qué bárbaro qué bonito wow ¡la felicidad! ¡ole! gracias, mario ayuda agarra ahí agarra ahí tú puedes tú puedes si te duele aquí ten cuidado porque puede ser una tenosinobitis de Kerbine es una lesión donde se presenta dolor en la base del pulgar hinchazón entumecimiento y dolor al apretar y las actividades que más lo causan son el golf el tenis tejer el uso excesivo del celular o actividades donde hagamos este movimiento en forma excesiva y para diagnosticarlo haremos la prueba de Finkelstein ponemos el pulgar sobre la base de nuestra mano apretamos con nuestros cuatro dedos hacemos una flexión sobre el meñique y si duele aquí entonces esto es positivo si sale positivo entonces debes realizar un ultrasonido musculoesquelético de muñeca debes utilizar una muñequera inmovilizadora de muñeca con barra de aluminio y dedo pulgar en abducción luego tomar antiinflamatorios y fisioterapia creo que te va a ir muy bien pero si esto no te funciona ni modo creo que debe ser quirúrgico que se ponen tan tropicales ni que fuéramos a hacer una piñita rellena con lo que viene siendo ¿sí o no? le dicen al clavo huachicol te voy a hacer tu piña preferida del mundo mundial vamos a hacer un arroz frito pero encima de una piña para que se coman hasta el cascador ¿les gusta la idea? ¿les gusta la idea muchachos? hay que cerrar el viernes con broche de oro le pongan los ingredientes sabrosos, deliciosos y baratos a la voz ¡Tella! necesitamos cebolla ajo picado zanahorias o zanahorias pero es que lo digo como tú lo entiendes zanahorias arroz integral cocido maíz enlatado o maíz como tú digas chícharos salsa de soya salsa siriacha salsa siriacha cacahuatitos salados cebollín picado y sugerencias siempre todos los platillos llevan sugerencias ¿sí o no muchachos? entonces está muy fácil ¿cuánto tiempo tenemos muchachos? para ver si cotorreamos o no cotorreamos tenemos 5 minutos ¿se acuerdan del rap de Sale el Sol? ¿se acuerdan? ¿tú Bárbara no lo conociste? échame la música mi rey échale Maritza se oye se oye no me oigo no me oigo no me oigo ¿qué dice? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a darle bantón este cotorreo se llama Sale el Sol un programa entretenido con muy buenos contenidos que le tiemblen las patitas a todos nuestros besones contenido inteligente no es para toda la gente en este programa jugamos con tu mente y hablando de yo soy muy buena gente pensarás que soy corriente pero así me ama la gente todas las mañanas preparamos la intención para que tú abras los ojos y vivas con mucho amor en la información está Nachito Lozano que de piso y corre no tiene bien informados en minutos de café comenzamos el programa yo sé que ya no me acuerdo la vamos a ir ensayando pero bien, bien Cristian bien, bien estuvo bueno estuvo bueno vamos a cocinar y ahorita volvemos a catar ya no sea palera bárbara tampoco pero es que ese rap pero es que ese rap la verdad que a mí me o sea ¿cómo les explico muchachos? andale me cambió la vida permíteme tanto vamos a poner un poquito de chíncharos ¿sabes qué quiere cuadro? le entras al Q le entras al Q ¿qué hubo le chencho? le chencho ¿cómo estás? oye pero ya desayunó ya creció ¿no? como que embarreció vamos a poner un poquito de chíncharos un poquito de aceite chicharitos le vamos a poner elotito diente amarillo diente amarillo le vamos a poner chillona pero partidita lo más fino que pueda porque si no como vamos a hacer un arroz puede quedar unos pedazos de chillona muy fuerte y pues como que no le vamos a poner un poquito de lo rojito ¿qué es muchachos? pimiento rojo eso échele pero con ambiente eso hoy es día tropical muchachos le vamos a poner un poquito de zanoria pero con estilo fíjense ahí está con estilo a la cascada le vamos a poner un poco de soya le vamos a poner un poquito de cebollín cálmate le vamos a poner cebollín caminando cálmate es que Rivas echas a perder la sección la cebolla y luego con ese tolo ¿por qué hablarás así Bárbara? ¿de dónde vienes? cuéntame eres hijo único qué tranza con tu infancia qué ondita con el pandita en serio Rivas esto es una delicia súper fácil de hacer le va a gustar a la chamacada aparte vamos a combinar lo que viene siendo lo agridulce con lo no agridulce ¿sí o no? lo que viene siendo ábranse ábrete Rivas ábrete Rivas una fiesta de sabor vamos a poner esta no te la sabes huachicol pon atención huachicol al programa aquí estamos vamos a poner sal al estilo cascada cae 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 a ver muchachos hoy sí me siento como pez en del agua ¿eh? ¿a pocos? tranquilos tranquilos ¿quieren que le pongamos un poquito de sacaguate? le ponemos ¿o cómo se llama este? ¿cómo es? sacaguate voy a agarrar ahora la piña ¿qué pasó? estoy haciendo la pura piña ese chiste es del huachicol señora usted cuando vea que digo unos chistes que nomás no entran son del huachicol la verdad la verdad hay muchos chistes que los ya quiten a la gallina muchos chistes que los tengo que hacer por compromiso entonces ya quedó huachicol ya lo dije oigan y por este lado tenemos arrocito blanco al vapor así como más te guste entonces lo que vamos a hacer en lo que se empieza a cocinar todo esto es integral pero puede ser integral o desintegral pues no puede ser agarras la mitad de la piña a ver Rivas no seas chismoso es que como me da coraje Rivas está en la cámara empiezan a dar instrucciones y Rivas deja la cámara así está vamos a cortar nuestra piña ahí está vamos a cortar alrededor de nuestra piña no está cortada ya quítate Rivas cuando no debes de dar zoom das fíjate fíjate Manolo a ver agárale y entonces te queda la cazuelita fíjate te queda la cazuela jugosa ¿verdad? a ti te queda jugosona la cazuela ¿verdad Rivas o muy seca? mi gallina mi gallina agarra mi gallina ábrale Manolo déjeme poner de una vez vamos a poner el arrocito ya que se cocinó por acá este cotorrio esta técnica es como de perrito rascando en la playa fíjate ahí está ahí está gracias guachicolito le teníamos que poner la piña es sin miedo al éxito papi tranquilos tranquilos fíjate tranquilos ya chulosada y así la servimos muchachos no más que piñota yo te quería preguntar desde el otro día ¿cuáles eran los juguetes preferidos de tus hijos ¿te acuerdas? sí mi amor por la avalancha era buenísima te sentabas así era de valeros y le ibas dando ibas manejando ibas manejando pero corriaste el peligro de romperse tu osamenta pues como todo juguete pero fíjate que yo también yo era fan o soy fan de los coches de las avalanchas como las que tú dices porque mi papá corría coches pero bueno fíjate que Annalicia se encontró a unos chavos que convierten cualquier figura en un juguete armable es algo impresionante ¿quieres conocerlos? me encantaría vamos a verlo esta lámina de material reciclado se va a transformar delante de sus ojos atención buenos días esta mañana vamos a crear piezas para construir a un personaje admirado por grandes y chicos esa es una pista la otra vivió hace aproximadamente 68 millones de años y tiene las manitas chiquititas ya saben quién es quédense con nosotros porque comenzamos la magia comienza aquí en el área de diseño con Adrianita Adriana ya me escuchabas que le estamos dando pistas a nuestro público para no revelarles todo lo que vamos a hacer ¿cómo es este personaje? es grande muy grande ¿y cómo comienza todo el proceso de construcción? bueno inicialmente comenzamos con una hoja en blanco para bocetar tiramos unos bocetos y normalmente nos pasamos de la computadora a bocetar en 3D toda esta información viajó a una velocidad impresionante al área de corte Juan ¿qué vamos a hacer? ahorita vamos a exportar los trazos que ya se generaron en diseño a una computadora que está aquí en el área de corte y de ahí lo vamos a pasar a la máquina de corte es una máquina de láser para que se maquine directamente el material tardará una plantilla aproximadamente unos 10 minutos así que es un proceso bastante rápido en general es muy rápido y aquí es que va a ocurrir la transformación de la lámina de material reciclado que les comentaba y les presentaba al principio ¿de qué es la lámina? es un comprimido aglomerado se llama MDF es aglomerado de acerrín de madera 95-99% reciclado proviene de desperdicios de madera con eso se hacen las láminas nuevas ahora lo que necesitamos es paciencia ingenio creatividad porque así llegan las piezas a tu casa con los colores el instructivo ya yo lo quiero ver terminado vamos a ver qué tal nos queda el T-Rex no es lo más grande vean este automóvil nuevecito de paquete Aldo han llevado la diversión ya a otro nivel y quiero saber qué se siente justo que todos puedan venir con una idea y ustedes la hagan realidad exactamente aquí solo cambiamos el material del objeto en realidad ahorita estamos usando cartón 100% reciclado y la verdad es que como tú lo mencionas puede llegar alguien con un pedido especial y se puede fabricar no solo un carrito puede ser un cohete un avión la creatividad no tiene límites y la verdad es que nos gusta diseñar de todo yo sigo poniendo bien guapo a mi T-Rex los espero en la página de Facebook de Sale el Sol allí vamos a hacer una dinámica para que ustedes también tengan su propio T-Rex y lo decoren como quieran ya saben Facebook Sale el Sol yo sigo pintándolo de rosa hasta pronto ando corriendo para no perderme el resumen de Pisa y Cora que que creen lo tenemos aquí en Sale el Sol velo este cántatela de Sexo, Pudor y Lágrimas Sexo, Pudor pues sí muchas gracias hasta aquí con la sección de Manolo nos vemos el lunes nos vemos el lunes oye este que onda Manolo pues sí vamos a ver nuestras versiones de los éxitos musicales de todos los tiempos los Politi Covers los Politi Covers Politi Covers muy bien sí ¿te parece que vamos con el primero? sí vamos con el primer éxito que se llama La Negra Tiene Tumbao de Celia Cruz Celia Cruz con sus pelucas oye el de Celia Cruz como la extrañamos como la extrañamos sí y en honor a ella les tenemos un dulce Politi Cover a Carlos de Morena y la Internacional Industria Refresquera titulado la morena tiene alta la densidad calórica sí por el asunto de la discusión del etiquetado luego las legislaciones que se están promoviendo en varios estados para que los menores de edad no compren esta comida chatarra que los mata que les hace daño y luego la discusión que ya rechazó el presidente de subir los impuestos a los refrescos azúcar azúcar pero en exceso es lo que tienen estas bebidas gasificadas exactamente ese sí te reí ese sí se reó es que fue más honesta fue más inteligente fue más pensada pues sí le quieren subir los impuestos ¿lo subieron o no? no, 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 no ya dijo el presidente que no estaba planteado este impuesto se lo pusieron ahí en el senado la bancada de morena y el presidente dice no se van a grabar ni las herencias ni el asunto hasta ahorita es impresionante porque en otros países estas comidas chatarras potro cuestan una millonada ah sí son caras en Estados Unidos son carísimas pero en Estados Unidos pero en Chile hay regulaciones en Europa que son caras por lo que cuesta es padre ser una empresa así te vuelves multimillonario a cambio de la salud la mala salud de la gente la gente va a los hospitales se tratan y la carga la carga digamos fiscal por la operación de esos hospitales no lo pagan las refresqueras o la de los pastelitos la pagamos nosotros y la gente se muere a cambio de volverse millonarios y millonarias de esas empresas pero bueno santo barondongo a tomar agua nada más exactamente bueno no a comer sano a comer sano y pues si te quieres echar un pastelito échatelo pero pues con equilibrio exactamente ahora les traigo un clásico por uno de los duetos más extraños de la música Pimpinela eran hermanos y se cantaban temas de despecho oye estaba raro ese estaba raro bueno siguen siendo hermanos ya no son hermanos no siguen siendo sí siguen siendo pero ellos tenían un éxito imagínate no ay hermano pues es que la última canción si me prendí oye que te pasa ya te perdí el respeto no Manolo es un pervertido no 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 miren les traigo el tema dímelo delante de ella te digo que estaba raro pues yo les traigo acá el politicover dímelo delante de la bancada un tema inspirado en el dramón que se vive en el congreso mexicano por la presidencia de la cámara triángulo amoroso entre Fernando Noroña Dulce María Sauri Olga Sánchez Cordero pasión celos y traiciones esta canción tiene todo a ver para empezar no es Fernando Noroña Fernández Fernández Noroña Fernández Noroña es viernes y el cuerpo lo sabe Fernández no 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 impresionante es que a ver vamos con el siguiente politicover Carlita para estar pendiente vamos con el siguiente Alex Subago ¿quién se acuerda de él? no es Alex Subago sí no yo sí yo sí el otro logo ¿quién se acuerda de él? ni su mamá ni sus tías ¿no? yo sí bueno tú sí eres fan yo me acuerdo que una vez nos cantaste aquí una de Alex Subago sí yo aquí canté una canción de Alex Subago este dame tu aire un día más para que pueda ya con eso ya con eso señor pues es viernes ya también pues él tenía su éxito sin miedo a nada pero aquí les traemos el politicover a cargo del Congreso de la Unión y la 4T sin miedo al desafuero sin miedo al desafuero papi exitazo exitazo garantizado con la Cámara de Diputados y la aprobación de la eliminación del fuero que platicamos el día de ayer vamos con el siguiente politicover carleta por favor María José no soy una señora ¿no? ¿sí se acuerdan de eso? sí como no le encanta a mis amigas de mi rodada ¿no? que se niegan ser unas señoras y sí soy unas señoras sí, sí, sí se niegan se niegan no soy una señora y perdóname ¿no? o sea la canta Marichó acá no soy una señora oye por cierto Marichó que está estrenando novio ¿eh? ah, no lo enseñó sí lo sentimos lo sentimos a todos ah, no, no es cierto no, no es cierto no, no, no es cierto que no, que no que no oh, bueno que sí muy presumida ya aquí cambiando la vida como que sí como que no no, no es cierto no era para batear a alguien muy bien y este bueno no soy una señora el politicover el politicover dice no soy una de velo López-Gatell no soy una de velo pero si es Gatell o Jorge Gutiérrez Chamorro o sea, sí dice la voz de Chamorro sí, sí, sí ¿apaco no es tierno? saludos George no, yo ¿apaco no es tierno? bueno, pues esa fue la lección de Puebla es viernes señora ven esta pequeñita gracias por habernos acompañado este viernes recuerden que también sale Sol para Todos del fin de semana Aleida gracias gracias feliz de estar aquí que Dios bendiga nos vemos saludos nos vemos saludos ¡cuídense!